Este aplauso va hasta el cielo para la señora Rosita Pelayo, nuestra querida Rosita Pelayo que a los 64 años, no quiero pensar que se murió, sino que dejó de sufrir por ese maldito cáncer y esa artritis deformante que la tuvo en una silla de ruedas durante 17 años. Nosotros estuvimos con ella, tenemos absolutamente todo lo que sucedió este fin de semana, hasta siempre Rosita Pelayo, pero el show tiene que continuar. Soy Gustavo Adolfo Infanta y estoy yo en Buenas Tardes, ¿cómo estás? Así es, querido amigo, pues como tú dices, el show tiene que continuar y justamente después de todo lo que en su momento atravesó Silvia Pasquel, reaparece ante las cámaras y vean qué talante traía. Ahorita vamos, pero vamos, Erika, obviamente estás triste por los tigres, pero en América, la neta, que soy antiamericanista, se merece el campeonato. La neta, felicidades, pues sí, no hay más que decir, ¿no? Y aguantando carrilla uno, como decimos allá en el norte, no sabes la cantidad de mensajes. Sí, me supongo. Bueno, es parte del show, es un deporte, hay que verlo como tal. ¿Sabes cuándo no se pierde? ¿Cuándo? ¿Cuándo no se juega? Pues sí, o cuando no se le entiende. No, y bueno, estuvo intenso, o sea, estuvimos ahí que el tiempo extra y demás fue en partido. Pero bueno, hablemos de espectáculos y hablemos de Coco Levy, que más adelante lo vamos a escuchar, hijo de Talina Fernández, porque él apoya la ley magno, esta ley que apoya a los hombres, propuesta esta iniciativa de ley por Héctor Soberón y por Luis N., que son acusados, según ellos, injustificadamente por presunto acuso y de manera pública, lo vamos a ver más adelante. Claro, pues nos arrancamos porque teníamos que empezar de esta manera. Ella decía que le dolía, pero que se reía. La enfermedad la postró, pero era su espíritu quien nos enseñó que en el dolor se puede florecer, se puede ser. Rosita Pelayo. Nuevamente el mundo del espectáculo se viste de luto tras la muerte de la actriz Rosita Pelayo, quien perdió la vida este fin de semana a los 64 años de edad a causa de una metástasis derivada de un cáncer de colon que le fue diagnosticado el pasado mes de julio. Rosa María Pelayo Vargas nació un 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México. Hija del reconocido locutor, actor y presentador Luis Manuel Pelayo, Rosita desde muy joven mostró afinidad por las artes escénicas, destacando por su gracia, talento y carisma en la actuación y el baile. Para 1982, Rosita debutó dentro de la pantalla chica al integrarse al elenco del programa Cachún Cachún Rarra. Para posteriormente en 1988, tener una participación en el melodrama El pecado de Oyuki, junto a la primera actriz Ana Martín. Te prometo atenderte como el mejor pasajero de mi vida, en pleno vuelo y sin escalas. Llamándose a la lista, proyectos como Abrázame muy fuerte, Salomé, La fe a más bella, Sortilegio, Qué bonito amor, Mentir para vivir, Amores con trampa, Las amazonas, Zacatillo, Un lugar en tu corazón y Sortilegio, entre muchas más. El séptimo arte también fue testigo de su impecable talento, conquistando el corazón de la audiencia con cintas como Los Apuros de un Mojado, Curvas Peligrosas y Fuera de Serie. Dentro del teatro, Rosita también mostró su talento, en puestas en escena como La Línea del Coro, El Diluvio que Viene y su monólogo, Como Darle Sentido a Tu Vida o Hashtag, Me duele pero me río. La actriz, quien fue diagnosticada a la edad de 30 años con artritis reumatoide degenerativa, decidió hacer una pausa en su carrera para el 2017, debido a que dicho padecimiento le impedía realizar algunas actividades. Sin embargo, Rosita no pudo estar alejada tanto tiempo de su público y decidió incursionar en el mundo de las redes sociales con su canal de entrevistas, al cual llamó Pelayito y en la boca, además de su cuenta en TikTok, donde conquistó a miles de cibernautas con sus ocurrencias. Sin embargo, este fin de semana, se cerró el telón para la gran actriz y bailarina, quien deja un vacío dentro del mundo del espectáculo. Vuela alto y sigue brillando Rosita Pelayo. Incansable, sin duda alguna, Rosita Pelayo, ejemplo para muchos que luego nos quejamos por cosas que pueden ser tan superficiales. Y ella nos dio ejemplo de nunca darse por vencida, siempre con proyectos. Hizo su monólogo también, donde se sacaba carcajadas a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Pero vamos a ver aquí el recuento justo de su trabajo y de las enfermedades que llegaron a su vida. Una luchadora incansable por la vida es como podríamos definir a la actriz Rosita Pelayo, quien a la edad de 30 años fue diagnosticada con artritis reumatoide degenerativa, trastorno inflamatorio crónico que afecta principalmente las articulaciones, además de otros órganos. Primero mi salud, que eso es lo principal. Yo pido mucho por mi salud y por el trabajo para que yo pueda tener dinero y pueda ponerme, mover para donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Eso sería yo muy feliz. Lo más, más importante. ¿Qué me hace falta? Pues la salud es lo que más quiero. La salud, conseguir la salud. Y después de la salud, pues ya es el trabajo. Y ya teniendo la salud y el trabajo, ya qué más, qué más puedes, ya tienes todo. A pesar de dicho padecimiento, Rosita nunca se dio por vencida. Y aunque en varias ocasiones la actriz se vio imposibilitada a valerse por sí misma, Pelayo siempre le vio el lado positivo a dicha situación, creando su monólogo como darle sentido a tu vida o hashtag me duele pero me río, con el cual hacía una reflexión para sensibilizar a la gente sobre los enfermos. Pues estoy y estoy contenta porque, bueno, voy a empezar nuevamente a ser mi monólogo de cómo darle sentido a tu vida. Yo creo que ya no me puedo tardar más. Yo sé, si ellos quieran, mira, Toyo Tinajero, lo dije bien. Y mi Yolanda Huerta me van a ayudar a producir mi show de mi monólogo, porque ya necesito ponerme a chambear. Ya fue mucha projera de lo que estoy haciendo, ¿no? De la operación para acá fue mucho a pararme, ¿no? Entonces ya voy a empezar otra vez con el monólogo. El buen ánimo y las ganas de salir adelante fueron algunas de las cualidades que Rosita mostró en todo momento. Y aunque en el 2017 la actriz hizo una pausa en su carrera, a los pocos meses decidió incursionar dentro del mundo de las redes sociales para estar más cerca de su público, creando así un canal de Internet. Sin embargo, a mediados de este año, Rosita compartía en exclusiva para el periodista Gustavo Adolfo Infante que le habían detectado un cáncer de colon, enfermedad a la que nunca le tuvo miedo. Me quedé y si me recibe, voy a hacer la cosa esta. Te hacen una como tomografía y te marcan ya los lugares donde va a hacer la radioterapia. No sé cómo es la radioterapia, hasta el lunes lo sé, pero no me importa, ya estoy feliz. Voy a hacer cinco semanas de radioterapia de lunes a viernes, sábado y domingo descanso y así cinco semanas. Más aparte, la quimioterapia va a ser tomada igual de lunes a viernes y sábado y domingo descanso también. Y la quimioterapia son cuatro semanas y la radioterapia son cinco semanas. ¿Cómo me vaya a sentir? Para saber. Pero a mí no me importa, ya me sienta bien, me sienta mal, me sienta como me sienta. Lo tengo que hacer, tengo que atravesar por esto y lo tengo que lograr. Y pese a cualquier diagnóstico, Rosita siempre mantuvo una actitud positiva, siendo el estar arriba del escenario su mejor medicina. Tanto así que la actriz ya estaba preparando lo que sería su próxima obra de teatro para el 2024. No voy a dejar de estudiar mi obra para febrero. Estoy estudiando ya mi obra para febrero. Y una de teatro que se llama A Vuelta de Rueda. Uy, estoy emocionada que me la va a dirigir Rafa Perrín. Ay, yo voy a estar súper acompañada de un súper amigui y muy buen actor, Juan Carlos Colombo. Y va a estar padrísimo. Ay, si pudiera regresar a la televisión, sería hermoso. Sería muy lindo. Eso me gustaría. Uy, muchos planes. Siempre queriendo trabajar, buscarse trabajo, no le daban trabajo. 64 años de edad, hija de una leyenda de la televisión, Luis Manuel Pelayo. Pero en la pobreza, en la enfermedad y en la muerte y en la cárcel, se conocen a los amigos. Rosita cumplía tres de los cuatro elementos para que no estuviera la gente. Pero hubo gente maravillosa que estuvo al lado de Rosita, como Pepe Magaña, como Gerardo González, como Lupita Sandoval, como Ana Martín, como Horacio Villalobos, que incluso Villalobos le da una mensualidad de su dinero para su subsistencia. Es el último adiós de Rosita Pelayo. Ahí estuvimos. Este fin de semana, familiares y amigos de Rosita Pelayo se reunieron para darle el último adiós a la actriz, quien perdió la vida el sábado 16 de diciembre a consecuencia de una metástasis provocada por un cáncer de colon. Sí, la verdad, la Pelayo sufrió mucho, 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 muchos años. Pasó momentos muy desagradables y ya está descansando. Y yo les quiero decir, ya Rosita Pelayo ya no es huérfana, es lo bueno. Ya está con su papá y con su mamá. Más de 40 años de amigos, de muchas vivencias, trabajo, películas, programas, giras. Una mujer talentosa, excelente bailarina, una gran amiga. Es difícil. La mujer que luchó como nadie y que siguió trabajando. Algo que era impresionante que pese a lo que estaba viviendo la artritis reumatoide que estaba viviendo, que era tremenda, hacía sus programas, Pelayito y en la boca y en YouTube, con una alegría impresionante. Por su parte, Alexandra Beffer, íntima amiga de Pelayo, relató cómo fueron los últimos minutos de vida de la gran actriz, quien murió en sus brazos. Sí. ¿Se fue en paz? Sí. Sí, porque yo soy muy creyente. Y mi abuela nos enseñó al buen morir, ayudar al buen morir, oraciones, alabanzas. Le tomé la manita y le puse... Yo siempre traigo un rosario conmigo colgando. Le puse mi rosario en la mano y la abrazó. Empezamos a hacer oración. Los médicos dicen que lo último que se pierde es el oído. Balbuceaba algo. Ya no lo entendía, pero balbuceaba y me apretaba la mano. Y estando rezando, me apretó más. Y empezaron la máquina a sonar. Mientras que Mauricio Casillas e Iliana de la Garza así recordaron grandes momentos junto a Pelayo... Así es. Desde ayer estuvimos ahí hasta que te vi. Y muy feliz de haberla visto todavía comida, de despedirnos de ella. Riéndonos, por supuesto, porque si alguien era simpática, ocurrente, los mejores motes y apodos los ponía ella. Simpática, amando por ella. Y fue una belleza despedirnos de ella. Más que guerrera. Guerrera y triunfadora. Era... Bueno, tenía tantos atributos. Y la queríamos mucho. Y mucha gente del ambiente. Yo creo que pocos no la querían. Todo el ambiente. Era muy simpática. Muy agradable. Lo heredó de su papá. Tenía mucha alegría. Por su parte, Ana Martín y el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguraron que dicha partida es una gran pérdida para el mundo del espectáculo. Una mujer luchona, una mujer entregada a su trabajo, una mujer admirable que supo vivir sola, supo manejarse sola y hasta el final estuvo pensando en trabajar, en estar allí y que tuve el honor de trabajar con ella en el pecado de Ayuki. Y lo único que puedo decir es que Rosita Pelayo es una palabra. Amor. Fíjate que sí, me dolió muchísimo enterarme del fallecimiento de Rosita. Yo tenía contacto muy frecuente con ella, he estado pendiente y ahorita, gracias a ustedes, compañeros, vengo pendiente. He estado pendiente. Se nos va una gran amiga, una mujer que dedicó 50 años de su vida a entretener a la gente, heredera de una enorme tradición. La única hija de Luis Manuel Pelayo, el conductor más importante de entretenimiento de muchas décadas en México. Y Rosita, aparte, era una mujer extraordinaria. La penúltima visita que recibió Rosita Pelayo en el hospital fue de su amiga, de su hermana, Lupita Sandoval. Lupita Sandoval, te abrazo con mucho cariño. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá también estoy bien, tengo gripilla y festejando de algún modo la nueva vida de mi amiga, porque se merece, se merecía ya un descanso y el vivir como se lo merece, sin dolor y en paz y en armonía. Entonces, pues ha sido muy triste su partida, pero realmente los que la conocimos a fondo sabíamos que ya no era vida para ella y sobre todo estos últimos momentos en los que yo la vi, ya estaba prácticamente del otro lado. Y entonces le dije las cosas que yo creo que tenía que decirle al oído todos los amores que había que manifestarle y el apoyo para abrirse y no tener miedo al paso. Yo creo que era mi obligación de algún modo decírselo como hermana, como amiga, porque por ahí dicen que no importa quién le cierre los ojos, sino quién se los mantuvo abiertos toda la vida. Y quienes estuvimos realmente con ella, especialmente Hermin, su brazo derecho, su hermana, su mamá, fue todo Hermin. Y ahí estuvo. Yo cuando salí al poco ratito, vaya de haberme despedido de ella, me dijeron ya, ya expiró, ya me revesé, ya vino lo que tenía que venir. Pero Rosita es un gran recuerdo. De hecho, ella cumple años pasado mañana. Así es. No llegó. No, mañana, mañana. El martes. Mañana, sí, mañana 19. Mañana, mañana. Y pues ahí estamos listos los amigos, los que nos juntábamos cada año, a festejarle con pastel y con una cubita y con comida. Porque todavía hace unos niñitas, tú sabes, Gerardo González, era lo mismo que yo, éramos como del trío, igual que Villalobos, este, Álvarito. Álvaro, que ha sido una persona que, bueno, que le cooperó todo lo que pudo en su vida a este hombre maravilloso. Entonces, este, ya estaba planeado el cumpleaños. Ella misma se lo dijo a Gerardo. El miércoles pasado. Le dijo, oye, vamos a hacer el cumpleaños y quiero esto, y quiero esto, y esto, y esto. Y resultó que, pues, ya se puso grave a partir del día jueves, ¿no? Entonces, yo ya la alcancé, pero ya no hablaba. Y ya no se movía. Ya eran estertores prácticamente, ¿no? Entonces, no creo que podía. ¿Tenía los ojos abiertos? No, no, no tenía los ojos abiertos. Estaba, estaba ya en calidad de cadáver, y te lo digo, aunque suene horrible la palabra, ya no, 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 no tenía ninguna expresión natural para mí. ¿Me entiendes? Era con los ojos cerrados y ya sabíamos que ya le quedaba muy poquito tiempo. Yo le toqué la mano, o sea, no, 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 no hacía movimientos de nada. O sea, lo único que hacía movimientos era de la respiración estertoria, ¿no? Que sabías que ya se estaba apagando, 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 apagando. Oye, Lupita, es cuando en serio uno le da gracias a Dios de que se los lleve, porque ya no es vida para ella. Sí, mira, yo lo que tengo muy claro es que no debemos resistirnos al paso. Vaya, eso es, pero la gente se aferra por el miedo. Hay muchísimo miedo porque yo creo que estamos, pues estamos maleducados. Estamos maleducados y le tenemos demasiado terror a la muerte a pesar de que la tenemos aquí al lado todo el tiempo. Entonces, yo creo que debemos hermanarnos y ser más amigos de la muerte y no por querernos ir, sino por no tenerle tanto miedo. Sin decir, bueno, cuando llegue que yo esté yo en paz. Eso es lo que a mí me preocupaba mucho de ella. Que estuviera en paz, que quizá tuviera alguna razón por la que no podía desprenderse, que nosotros no supiéramos. Porque tú sabes que hay de repente cargos de conciencia o... Ve tú a saber qué, pero solamente la persona lo sabe. Entonces, yo te lo juro que me quedé muy satisfecha y muy tranquila de lo que le dije. Porque después de la experiencia que yo tuve con el papá de mis hijos, aprendí que eso había que hacer. A ayudarles a ver la luz, a que no aferrarse aquí. Además, le decía yo, Rosita, ya viene lo bueno para ti, mi hija. Ya viene lo bueno, ya, ya suéltate. Porque esto ya no es... Este cuerpo ya ni te sirve, ya no existe para ti. Que además era verdad. Ella jamás se hubiera podido ya recuperar. Lupita, y escucharte es estar asintiendo, porque en efecto, recordamos que viniste aquí a este programa justo en un momento clave de dolor, de aceptación, cuando tuviste que despedir al padre de tus hijos con esa sabiduría que hoy también nos estás compartiendo y te agradecemos. Y también decir que Rosita nos deja muchísima enseñanza, algo que hay que celebrar. Claro, por eso es que pretendemos celebrar la mañana. Porque ella siempre era fiesta, ella siempre era como un cascabel. Y además la prueba de que era una mujer que quería vivir y de que estaba llena de vida era el plan que tenía para la obra que ya iba a empezar a ensayar. Y le daba mucho coraje el que por el tratamiento que tenía de las radioterapias, tenía que dormir mucho, estaba muy cansada. Entonces, no me puedo aprender mis textos y ya tengo que ponerme al tiro con todo esto. Y ella decía, no, tengo que trabajar. Y yo la leí y decía, no, pero que aguante de cuerpo, de verdad. Pero ella siempre estaba con ansias, ansias de vivir y hacer lo que le gustaba. Entonces, finalmente, nosotros siempre celebramos su alegría, su don de gentes, porque tenía amigos por todos lados. Y yo he dicho una cosa que sí quiero que quede muy clara. Te escuchamos. Que era piadosa, era una mujer piadosa. Cuando tú estabas en desgracia, ella estaba. Entonces, por eso, todos los amigos verdaderos que la queríamos, estábamos con ella. Claro. Lupita, de este lado te saluda Erika y gracias por estar aquí con nosotros. Preguntarte, porque hablabas de que ella planeó todo, se los dijo, se los comunicó y ustedes también a ella. Pero por este dinero que ella invierte en el círculo teatral, los amigos estarán también atentos a que esto sea devuelto, porque entiendo que ella quería que así fuera para pagar cosas que quedaron pendientes. Claro, porque además ese era el plan. Ella lo habló con la persona que le debe el dinero y le dijo, yo necesito ese dinero porque ya voy a pagar deudas, porque sí se quedó demasiado endeudada. Entonces, mira, afortunadamente estamos al pendiente y no nada más oyendo. Bueno, yo ya tengo entendido que Horacio y Ana Martín ya hablaron con esta persona y ya le advirtieron que están pendientes y que no puede quedarse sin el pago, porque ahora sí que tienen que dárselo a Herminia, que es la que sabe perfectamente todas las deudas que hay. Digo, debe hasta al aire que respiraba. De verdad. Ay, mi hija, Dios quiera que le pague, porque si la señora esta no le pagó cuando estaba viva, estaba necesitada, estaba con cáncer, no tenía dinero ni para las medicinas, ni para comer. Y no le quiso prestar 300 pesos. O sea, que no le... Si tenía millón y medio, aquí están 200 mil pesos para que... Claro. O sea, si la señora esta no lo hizo en ese momento, ojalá lo haga el día de hoy. Y yo le dije a Herminia, ¿eh? Porque sí hay con qué comprobar que tiene que pagar. Claro. Entonces, no porque se haya ido ella, se desaparecieron las deudas. Las deudas ahí está. Claro. Entonces, tiene que hacerlo. Mira, yo creo que tiene que suceder para bien, y ella lo sabe. Lupita. Ella lo sabe, que tiene muchos ojos encima. Empezando por ti. Claro, por supuesto. Claro, Lupita, preguntarte también, porque hay algunos amigos que estaban en el momento en que ella parte de este mundo, ahí en el hospital. que contaban este olor a flores, o algo que había sucedido muy particular en el hospital. ¿Tú supiste de esto? Nah, yo creo que inventan. Nah, ella estaba... Yo cuando salí de ahí, era lo normal, y no te puedo decir nada que sea fuera de la realidad. Entonces, yo creo que de repente hay gente que quiere cámara, ¿no? y quiere darse a anotar por ciertos comentarios, que yo no, ni los tomo en cuenta. ¿Te puedo preguntar en eso que había dispuesto, que quería degustar, Rosita Pelayo, ¿qué es lo que van a ustedes a preparar en memoria para que ella diga, mira, aquí está lo que querías? Lo primero, el tequila. Lo primero, el tequila. Tequila, ¿qué más? Pero claro que sí. Sí, mira, era siempre sencillo, dependía de cuándo, pero yo creo que podemos hacer, luego hacíamos una taquiza, vaya que Hermi preparaba, o si no mandaba a traer, o jarnes frías, el pastel que tenemos que llevar, por supuesto, y pues estaremos cada quien con, el que tome refresco y el que tome tequila, y los que fumen, fumarán, porque aquella fumaba como chacuaco antes de ponerse muy malita. Sí. Era, una vez yo hasta le dije, oye, basta, yo me pongo mal de la garganta, abran las ventanas, casi me corre de la fiesta. No, 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 entonces todo lo que a ella le gustaba lo vamos a hacer. Qué bonito. Sí. Muchas gracias por compartir. Sí, sí, sí. Gracias. No, qué lindo, muchísimas gracias, y yo creo que lo que nos queda es, darle luz, y dicen que para, que las, nuestras personas que se van, puedan irse con paz, es vernos contentos. Qué bueno. Así sea. ¿Verdad que sí? No amargoso, como ya decía, no sea amargosa, decía. No, porque igual los jalan, entonces ella que sepa que todo lo dejó, tranquilamente, que no tiene que preocuparse de nada, y que se vaya para donde le toca, que ya nos veremos por ahí. Te mandamos un abrazo, Lupita, un beso, Lupita, buenas tardes. Los quiero, muchas gracias. A ti, mija, gracias. La señora Lupita Sandoval. Qué gran mujer es Lupita, qué buena amiga, buena actriz. Es una toda, todo. Tomada de la mano de Alejandra Beffer, en el momento en que dejó de respirar. Oigan, hace dos años, nuestra amiga y compañera, aquí de Imagen Televisión, Mónica Noguera pasó un 24 de diciembre, solo con Rosita Pelayo y Mónica, y Hermi seguramente estaba ahí. Y Samitis, creo, ¿no? No sé si Samitis, pero sé que ellas dos, y quizá Hermi, pero ellas dos hemos recuperado este material, recordando a Rosita Pelayo, esa Navidad con Mónica Noguera. con mi amada, 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 Rosita. Mi Rosita que me hizo mi vinito tinto. ¿Ves? No había tomado. Ah, ella, es que no me acuerdo. Mi vinito tinto. divina, no, mi Rosita me tenía todo ahí preparado, y ve qué guapa me recibió. Menos más. Hay que echar desmadre, y que, a la fregada, que si el COVID, que no el COVID, que si este me caí mal. Pero, Mara, tenemos a la distancia. ¿Ve? Estoy más separada, no puedo ser más separada de ti. No, 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 hable bien. A ver, ya arrastrabas las, arrastrabas las vocales. A ver, ya todos. 24 de diciembre, COVID, Rosita enferma, Mónica Noguera, qué linda Mónica, que fue con ella a pasar a ver, y yo le bromeaba, no es posible estar viendo a Rosita bien enferma y le das de chupar, entonces, y Mónica decía, no, ella no tomó, yo tomé mi vino, mi vino tinto. La vamos a extrañar, por supuesto. Qué alegría, ¿no? Y qué actitud de mujer, y bueno, pues sí, como ya logró esta amistad y hermandad con todos los que hoy vemos que pues estuvieron con ella en los momentos malos, ahora en su funeral y en el hospital también. Claro, y justamente quien nosotros, yo supondría que no, pero sí fue a despedirse de Rosita Pelayo, es Alberto Estrella. ¿Quién nos cuenta esto? Pues un gran amigo, incondicional, yo diría que uno de los grandes mosqueteros de Rosita, hablamos de Jorge Zamitis. Él habla de cómo Rosita tuvo la conciencia, la lucidez de disponerlo todo, hablando de su testamento, y también de que Alberto Estrella, en efecto, no solamente estaba bien con ella, también se fue a despedir de la gran Rosita Pelayo. Vea. Jorge Zamitis, productor y amigo de Rosita Pelayo, compartió cómo fueron los últimos minutos de vida de la actriz, quien desafortunadamente dejó este mundo este fin de semana a causa de una metástasis provocada por el cáncer de colon que le fue detectado hace unos meses. se fue a las 5, 5 de la tarde, estaba en su habitación Herminia Gómez, la señora que la cuida, y se fue tranquila, se fue muy, muy en paz, y pues agradeciéndoles a todos que estuvieron pendientes de ella, y también agradecerle pues a Dios, que ya no la hizo sufrir más, tranquila, muy tranquila. Fue bajando su pulso, un suspiro, y ahí partó. Existió una metástasis que se le fue en todo su abdomen y su estómago. La explicación no encuentro alguna porque los médicos en la primera operación pues habían dicho que todavía salido bien, que incluso la abrieron y vieron que no había nada, pero bueno, el cáncer pues así, así es. Por otro lado, Samitiz aseguró que Rosita dejó todo listo antes de su partida respecto a su herencia. Sí, Rosita, antes de todo esto, antes de que estuviera mal, Rosita siempre fue una mujer que nunca le tuvo miedo a la muerte y ella decía, yo dejo mis cosas bien, entonces está hecho un testamento. Sí, es para la señora Herminia Gómez. Hasta donde yo sé sí y lo que platiqué yo con Rosita. Entonces ahorita sus amigos cercanos porque ahorita ya salieron muchos y muchos no estuvieron aquí, pero ahorita sus amigos cercanos como es el señor Horacio Villalobos que estuvo aquí, la señora Silvia Pasquel, la señora Lupita Sandoval y su servidor, sabemos que eso era la voluntad de Rosita y así lo dejó ante un testamento. Respecto a las cenizas de la actriz, Jorge reveló el lugar en el que reposarán. Ella decía que quería estar con su mamá y su papá. Su mamá estaba en la casa de Rosita, sus cenizas y el señor Pelayo está en un lote de la anda que está en un panteón que está frente a la UNAM, más o menos por ahí. Entonces ahorita es lo que estamos viendo en que cumplir esa voluntad de llevarla y juntar a los tres. y finalmente Samitis aclaró lo que pasará con el dinero invertido por parte de la actriz en la cafetería del Círculo Teatral del cual forma parte Alberto Estrella. Alberto vino, como les dije en la tarde, vino, habló con ella, Alberto no tiene ningún problema, no está metido en nada de esto, o sea, él es socio también de ahí. La señora Patricia Villafuerte que es con la que ella invirtió ese dinero, la señora también vino, está en contacto con nosotros, yo sé que, yo trabajé con ella, es una dama y sé que todo se va a resolver de la mejor manera para Rosita, buena obra para la gente. Pues qué bueno, pero ante la prensa cuando esta señora fue cuestionada respecto al dinero no quiso hablar, o sea, no dio detalles y prefirió terminar la entrevista. Eso me dicen los compañeros, ayer cuando llegué, me dicen, estuvo Patricia Villafuerte aquí y cuando le preguntamos si la deuda de Rosita no tengo por qué dar las explicaciones a ustedes. Pues no, pero vamos a estar muy pendientes, esa señora Villafuerte era bailarina junto con Rosita hace 40 años o 40 y tantos años del ballet de Ema Pulido, entonces iban a los mejores programas de televisión que a Show Dolga Britsky y al de Lila Dene que ya es y al otro y ahí se hicieron amigas Rosita y ella y ella le dijo y la convenció de que invirtiera en la cafetería del círculo teatral que el señor Alberto Estrella le había concesionado a ella pero a mí no me queda muy claro porque Rosita nos dijo aquí nos dijo que le habían dado el 10% y dio un millón y medio esto quiere decir que si era el 10% por millón y medio el valor de la cafetería era de 15 millones de pesos de una cafetería de un teatro de una cafetería de un círculo de un círculo de una casita de una casa de una casa pequeña en la colonia Condesa de 4 por 3 metros de 12 metros o sea ¿cuánto salía el metro? ¿a millón de pesos el metro de una cafetería? claro fue un acuerdo de buena fe de la misma Rosita Pelayo quien en su momento sí dijo siempre fue muy elegante incluso para dar a conocer lo que no era tan elegante y era justamente esta deuda tal vez soy desmemoriada discúlpenme pero ya se cumplieron los dos años de que se suponía que yo tenía lo dijo en vida que yo tenía que recibir los primeros beneficios de esta inversión cosa que lamentablemente no sucedió lo último que se dijo fue que hasta enero le iban a hacer la primera entrega y para ella enero no llegó yo hablé con Alonso Becero mi abogado que ha ganado 10 demandas entonces le dije oye Alonso esto Néstor por favor la ayudemos y que no le cobren claro que sí por supuesto dame los papeles hablé con Rosita y me dijo no es que es mi amiga a mí entonces ella ya en enero me los dará nada más que no llegó ni a su cumpleaños ni a navidad ni a recibir el año ni a que le pagara el millón y medio que esta mujer le debía y con lo que nos decía Lupita todavía más tremendo porque le había pedido muy poco dinero para sacar algunos temas de medicinas creo que hasta 300 pesos o no sé si era figurativo pero poco y no se lo dio entonces que garantiza que vaya a ser en enero ojalá que ahora sí como dicen tenga los ojos y los hechos y el seguimiento de parte de quienes recibieron estas instrucciones lo dice la señora Lupita Sandoval yo sí confío en un Horacio Villalobos que es puntual que es tajante y que seguramente no va a dejar pasar el tiempo en los amigos cercanos como decía también el mismo Jorge Zamitis que dice y habla bien y dice confiar en la palabra de la señora que por cierto esta anécdota de lo de las flores yo se lo decía Lupita es gente que quiere figurar pero era el mismo Horacio Villalobos quien contaba eso yo creo que si él lo está narrando si él lo vivió pues debe ser cierto que así lo haya vivido y vaya que no es un hombre como religioso así tan entregado como a o sea sí de fe muy objetivo pero muy objetivo entonces bueno eso es lo que él narra de lo que él vivió y lo que él estuvo ahí porque se lo contaba a los medios de comunicación yo creo que Lupita no había visto esa parte Rosita el día de ayer yo con Horacio Villalobos no hay una relación cercana quizá porque nos conocemos desde hace tanto tiempo y nos conocemos bien y por eso no somos cercanos pero el día de ayer llegué lo saludé y al final él se fue me ha gustado verte me dio un abrazo hasta eso hizo Rosita fíjate y Horacio que yo trabajé con él es un excelente ser humano es un gran hijo si alguien está al pendiente de su madre de la tercera edad y que necesita todos los apoyos de salud y demás es Horacio y lo hizo también con Rosita Pelayo creo que es un gran amigo yo sabía que Horacio hermano dice que Horacio le daba una mensualidad a Rosita para su manutención entonces pues sí ahí está a mano ¿saben quién también ayudó mucho a Rosita? Silvia Pasquel porque de hecho cuando necesitaba el apoyo económico hasta la ayudó a abrir una cuenta para anunciar a la gente pues que ahí podíamos depositar y demás justamente nos la encontramos ella viene de momentos complicados ven que iba a Europa para la boda de su nieta Michelle tuvo el accidente reaparece porque la invitaron de madrina de una obra entonces nos habla de esto de lo de Rosita y también de Silvia Pasquel digo de Silvia Pical Silvia Pasquel acudió como invitada de honor de la puesta en escena 222 una historia paranormal y ahí la actriz lamentó la triste noticia de la muerte de su compañera y amiga Rosita Pelayo bueno ya estoy saliendo más seguido bien ahí vamos muy bien echándole gandales buenos días ¿cómo estás Silvia? me da gusto verla ¿está usted bien? ¿cómo no estuviste al pendiente de Rosita Pelayo? sí pues en vida mi amor en vida ¿la oportunidad señora de despedirte? sí estuve con ella el viernes toda la tarde sí no pues estaba dormida pero pues yo estuve platicando con ella y sé que me oía siempre perder una si adelante un amigo pues suele respecto a los rumores que indicaba la actriz había sido pieza clave para que le devolvieran el dinero que invirtió Rosita en la cafetería del círculo teatral Pásquel comentó pues de todo surtidito como en botica sí sí claro bien 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 contentas tomando nomás en cuenta lo de Rosita Pelayo este que tú obviamente yo no me meto en esas cosas ya les dije que no voy a hablar de nada personal y espero que lo respeten los estoy estoy respondiéndoles pero las cosas que yo considero que tengo que ver lo decía a su nieta Camila que no voy a tocar ese tema gracias estaba muy feliz de que está pues haciendo su primer protagónico en la televisión que padre se lo merece porque le ha picado piedra y es muy bueno finalmente Silvia comentó cómo celebrará estas fiestas de Sembrina además de confesar cómo se encuentra su casa de Acapulco tras el paso del huracán Otis Michelle ¿has hablado con ella después de la voz? no empiecen a hacer preguntas personales porque no no voy a contestar nada de eso pues ya les dije que no quiero hablar de eso lo que quieran estoy aquí porque me pidió Diego que fuera su madrina en esta función especial y pues como a todos nos fue de la fregada como a todos todos todo Acapulco quedó devastado no nada más yo ¿cómo va a celebrarla? pues una cena tranquila con amigos con familia muy sencillo sí, claro ¿la gran diva cómo se encuentra? como frente me la voy a dejar solita ¿cómo se encuentra? bien, bien pero ahorita no la sacamos porque hace mucho frío pues mira de temas personales fue muy tajante ya dice que ya no listo y ahí está entiendo que le ha ido muy complicado a Silvia la siento un tanto a la defensiva y yo te mando un abrazo Silvia sé que la vida ha estado fuerte contigo y que eres una gran profesional yo también deseo que logre recuperar la inversión su casa salir adelante con eso que evidentemente no lo ha hecho muy público y si comprendo que ha sido un muchos insabores alrededor de ella y en su propia situación la situación que pasó que afortunadamente ya se está recuperando del accidente pero el faltar a la boda de tu nieta el estar siempre respondiendo cosas que ni la debe ni la teme porque la vida de que si Mayela Guzmán que si su hermano Luis Enrique que si el señor Enrique Guzmán ella que puede responder a eso lo que acaban de sacar ahora de eso dijeron yo no lo sabía y ni siquiera lo puedo ni avalar no lo creo que tuvo un romance con Enrique Guzmán eso se dice imagínate o sea que va a decir bueno ya por favor y es que recientemente la escuchamos también muy sentida cuando tuvo el accidente y que reaparece por sus propias redes sociales diciendo que se habían dicho por parte de la prensa una cantidad de cosas muy tremendas sobre que no había estado invitada a la boda que el accidente había ocurrido porque si esto porque el otro cosas no muy bonitas que ya ni para que decir pero con el mal mensaje porque al contrario bueno hablando de estos programas o de la prensa que siempre ha estado ahí de pie pues no era el caso y ella tenía esa la prensa que yo sigo jamás dijo tal cosa ojo a que prensa sigue cada quien porque nosotros siempre fuimos personas que en lo particular y como programa vaya que lamentamos el accidente que tuvo vaya que agradecemos verla bien y sabemos que es un roble fuerte y que va a seguir adelante esperamos es una madera impresionante tienes la mejor beta que hay del medio artístico que es Silvia Pinal tenemos es una de las dos divas vivas de este país una de las dos vivas una es Silvia Pinal y la otra es la toyita María Víctor y sí y el Zaguirre y doña el Zaguirre que tiene más años retirada pero doña el Zaguirre es mayor que ellas todavía oye y fíjate que continuando con la familia bueno todos ese gremio familiar y talentoso de artistas la hija de Enrique Guzmán Daniela Guzmán que ahora está en una obra de teatro pues se le preguntó aparte de la obra de teatro cómo está su papá Enrique Guzmán y cómo toma todo las millones de cosas que se han dicho de él Daniela Guzmán hija del rockero Enrique Guzmán aseguró estar emocionada tras el buen recibimiento de su proyecto infantil titulado Lero Lero si es un reto definitivamente siempre el público infantil o le gusta o no le gusta y no hay como que hay un medio no afortunadamente creo que lo estamos haciendo bien este hoy ha sido un día muy especial para nosotros porque es la primera vez que nos encontramos con niños así de cerquita y ha estado espectacular la verdad es que esas reacciones como bien dice Flor nos superaron a nosotros ¿sabes? y entonces de repente también tener que controlarnos nosotros de que es demasiadísimo está padrísimo por otro lado la actriz y cantante reveló que su padre fue bastante crítico al momento de ver su trabajo es nuestro fan él no se enteró de todo esto hasta que vio ya el canal en YouTube entonces sí fue pues este criticón claro por supuesto pero finalmente creo que tenemos un gran un gran proyecto cuidado en todos los aspectos si ustedes ya tuvieron chance de ver algún capítulo se dieron cuenta que desde la producción toda la conceptualización y todo este tema que bien dice Wally si nos preocupamos por darles un mensaje no es nada más chútate el capítulo y que te vaya bien todas las canciones tienen un porqué y hablando de su padre Daniel aseguró que el rockero se encuentra bien pese a los escándalos en los que se ha visto envuelto como así lo dices tal cual está bien listo ya nos vamos a jugar sí claro siempre 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 con ellos qué guapa sí entiendo que el concepto este le está yendo muy bien Lero Lero se llama y tiene creo que medio millón de seguidores a través de redes sociales qué bueno pues ojalá les vaya bien a ella y a todos y que se aclaren las cosas en la familia porque no debe ser nada sencillo traer acusaciones de esa naturaleza encima exacto enfrentar tantos humores acusaciones y demás oigan y hablando de alguien que ay sí yo creo que nos va a poner de buenas esta nota porque ¿quién no quiere a don Sergio Corona? no pues todos queremos maravilloso yo lo adoro quien no lo quiera a don Sergio Corona qué bueno porque nos platicó nos desmintió que tenía problemas de cardio afortunadamente él dice y este creo que también es una muy buena enseñanza que en lugar de sufrir por la ausencia de su gran amigo su dupla su rival en esto del fútbol que yo no entiendo pero ellos vaya que se entendían su compadre el loco valdez en lugar de sufrir la ausencia que hace bueno pues recordar los buenos momentos también nos habla de las memorias que está haciendo y de que a los 95 años ¿saben qué le duele? ¿qué? uy véanlo pero bueno 95 años de vida más de medio siglo sobre los escenarios se ven resumidos en las letras de la invitación que Sergio Corona hace para entrar a su camerino para compartir su historia estoy muy contento porque terminé hace ya como cuatro meses terminé de escribir mis memorias y para la editorial que me lo pidieron y que lo escribí hoy allí leí que llegó a mi computadora que ya sacaron y que ya va a funcionar ya imprimieron el libro pero lo van a empezar a distribuir el libro se llama te invito a mi camerino así es que ahí viene mi vida ahí vienen mis anécdotas que escribí 240 páginas para mi mi carrera mi lo que he hecho en mi conciencia mientras unos están otros solo fueron parte del proceso y unos más se han adelantado en el camino dejando grandes experiencias de vida traducidas en recuerdos y sonrisas Manuel el loco valdés fue una de esas personas que marcaron la vida de Sergio Corona él me dicen y no extrañas a loco valdés les digo no si lo extrañara es que yo sufriría porque quisiera tenerlo junto no lo recuerdo mucho lo recuerdo muchísimo las apuestas que hacíamos de fútbol las bromas que nos hacíamos todo Manuel y yo fuimos grandes grandes amigos y todo muy bien nos llevamos muy bien sin golpes sin insultos sin nada de esto sino de afecto familiar y amistad vigente en la pantalla chica para el primer actor la salud juega a su favor con molestias propias de la edad son 95 años y tengo que estar sentado porque la salud está bien pero si estoy sentado mucho tiempo lo que me están fallando son las rodillas puedo caminar y todo pero después de caminar o estar parado tengo que sentarme si no me fallan las rodillas y luego en la noche me vienen calambres no no hablo de mi amigo cómico Roberto Cojo sino me vienen dolores fuerzas en las piernas pero estoy bien soporto todo esto tengo esa resistencia y esa objetividad de tratar la vida por eso estoy sentado Don Sergio Corral el otro día estuve con él en la entrega de premios y me tocó así sentarme junto a él y está tan bien a los 95 años la diferencia Don Sergio aparte de la genética es que él fue una persona sana nunca se drogó nunca fue alcohólico disciplinado y además buena onda o sea cuando sonríes la vida te va mejor además pero escándalos tenemos ahora de Sebastián Rulli y de Angélica una pareja pues muy querida en el espectáculo pero cómo van ellos cómo están cerrando el año y cuáles son los planes porque muchos se les ha preguntado si firmarían papelito llegarían al altar o se hace la boda bueno lo del altar fíjate que no sé porque no sé si yo sí yo les he preguntado mucho pero él no se casó por la iglesia bueno ahorita lo averiguó pero al final se casarían sí o no y abrirían un canal de YouTube juntos porque muchas parejas ya del espectáculo lo han hecho todo esto y más contestó Sebastián Rulli Sebastián Rulli acudió como invitado de lujo a la puesta en escena 222 una historia paranormal y ahí el actor afirmó estar más enamorado que nunca de su actual pareja Angelic Boyer no bueno muchas gracias no yo creo que lo perfecto no existe y creo que gracias a saber eso trabajamos todos los días en tratar de mejorar de procurar al prójimo de tener buena comunicación y de tratar de solucionar los problemas que surgen día a día nos encanta nos encanta trabajar juntos nos encanta estar juntos así que todo lo que surja y que se pueda hacer juntos lo haremos sea tanto profesional o individualmente y ahora que son varias las parejas que han decidido incursionar dentro de las redes sociales mostrando un poco más de su intimidad fue Sebastián quien reveló si estaría dispuesto a abrir su canal de internet junto a Boyer no por lo he visto y me da mucho gusto creo que son buenas propuestas pero por el momento hemos estado muy ocupados haciendo lo que nos gusta y con buenas propuestas también todavía así que no tenemos tiempo no digo que no pero por ahora no lo tenemos finalmente el actor confesó si para el próximo año podría llegar al altar de la mano de Angelique si hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas y seguimos muy felices la vida misma la experiencia creo que también uno aprende de experiencias ajenas de experiencias propias estamos muy felices así la verdad estamos felices así la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo es que yo creemos en el amor no en el matrimonio como tal entonces pues seguimos bien no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros pues mira dicen por ahí que si algo está bien para que lo cambies ellos veían que se le han pasado muy bien como una pareja estable una pareja feliz una pareja de guapos que además saben trabajar juntos que han compartido créditos en telenovela y ahí los veremos tampoco pueden escapar de que andemos preguntando hay para cuándo la boda hay para cuándo el bebé hay para cuándo bueno pues es parte de que sean famosos pero contesta bien Ruli me da mucho gusto y que sigan así de contentos claro si hay boda pues que inviten así de sencillo pues como va a estar descontento con Angelique Boyer y como va a estar descontenta exactamente y Angelique como va a estar descontenta con Ruli que es muchacho está hecho a mano los dos tan chulos pero luego pasa Gus luego aparecen así perfectos los dos y todo que ya ves Ruli en su momento con Cecilia Galeano guaperrimos ambos y no funciona por ejemplo otros guapos guapos son este Gabriel Soto y 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 o sea los Messi que bonitos y también Gabriel Soto con Geraldine que también los dos guapos guapos y no funcionó entonces no es garantía no pero ya va a estar funcionando esta sí esta sí esta sí está funcionando creo yo feliz navidad muchachos. Oigan, este jueves 21, o sea, este jueves de esta semana, en el Lunario del Auditorio Nacional se va a presentar un showman, uno de los showmans más importantes, más completos que conozco. Además, me fascina, lo he visto infinidad de ocasiones desde hace muchos años. El maestro, además, es concertista de piano, el maestro Andreas Zanetti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señor! ¡Señor Zanetti! Hola, muchachos. Señor Zanetti, espectáculo de Navidad. De Navidad, todo el rollo referente a la parafernalia navideña, todo lo que nos envuelve en estas fechas. ¿Pero que la Navidad es muy distinta a la Navidad para la familia mexicana que de otras familias? ¡Claro! Porque, a ver, lo que es más, no nada es para la familia mexicana, es diferente hasta dentro del mismo México, porque tú ves, por ejemplo, que en el norte comemos pavo. Sí. En el centro comen los romeritos, que a mí lo siento, me van a odiar, pero los romeritos a mí no más, no me gustan. ¡Es una delicia! Es petróleo con hierbas. Pero deja que conozcan los que hace mi mamá. Eso me dice todo el mundo, dicen, no, sí están malos, pero es que no os pruebo los de mi mamá. Y los pruebo y no me decepciona la señora, peor que los primeros. Entonces, a mí los romeritos, yo en el caso estoy casado con una mujer que es de ascendencia, de ascendencia española, te iba a decir española, pero no, es vasca. Porque ya sabes que los vascos no quieren ser españoles. Claro, claro. Ni los catalanes. Por supuesto, se quieren hasta separar. Se quieren hasta separar. A los únicos que quieren ser españoles ya son los de Puebla. Son los poblanos. Oye, no, pero mi mujer, por la ascendencia que tiene, pues come bacalao, obviamente. Entonces, cada región, en México, por ejemplo, en el norte, hay mucho rollo Santa Claus. Claro, claro. En el centro es el niño Dios. Sí. Y los Reyes Magos. Entonces, ese humor va a traer ese tema. Vamos a tocar ese tema. De los Reyes Magos es todo un tema. En esta ocasión, yo digo que los que le pidan a los Reyes Magos se cambian a Santa Claus porque estos cuates vienen de Medio Oriente y está fea la cosa. Entonces, ¿quién sabe? Así vayan a llegar, ¿verdad? Entonces, oye, pero, a ver, ¿tú ya pusiste tu nacimiento? Ya puse mi nacimiento, mi nacimiento es un... Descríbenmelo. Mira, es todo un tema. Porque lo estábamos poniendo mis hijos y yo esta semana y nos descuidamos tantito y ya había dos oxos. Ah, no, perdón. Dos tiendas de conveniencia. Dos tiendas de conveniencia. Perdón, perdón. No, pero, por ejemplo, no puede faltar la figurita aquella que ponían las abuelas, el pastorcito aquel con el borrego aquí así. Ah, claro. Es un clásico. Y el pescador, el pescador, el espejo roto horrible que te dice tu abuelita. Por supuesto. Es el lago, es el lago. Y luego pone el papel de roca y el pelo de ángel que te decía tu abuela. Es todo un arte. Es la cascada. Todo un arte. Todo un arte. Bueno, ahí no había cascadas. Pero a las abuelas les va... Mira, en ese momento de mi abuela estaba nuestro G.I. Young, que iban al portal así. Abuela, los mojo. Se vale, se vale. Los mojo ponés, sí. Así que no llega Herodes. Decía, más cuidado el niño, más protegido. Y luego también les vale el gorro el tamaño de las piezas. Ah, claro. Que las abuelas ponen el pastor así y el pollo así, imagínate, pues en Belén. Deja tú, nuestra madre, la virgen y el niño Dios. La virgen. Es todo un tema. El nacimiento... Además es que me encanta que las abuelas mexicanas ponían estos foquitos como de picos. ¿Te acuerdas que si los pisaste descalzo alguna vez? ¿Te acuerdas siempre? No, no, no. Olvídate. Yo tengo cicatrices en la planta del pie todavía. No, no. Y además los ponían alrededor de la mula, alrededor del güey, alrededor del borreo que no se paraba ni de ninguna manera y acababa recargado en una palmera, así el borreñito. Ah, o sea. No, no, las abuelas son una chulada. Ahora los niños de ahora, ¿qué? No saben lo que es el musgo y el heno, yo creo. No, y obviamente habrá música también porque tú eres un concertista. Tremendos músicos que traigo, de verdad. Le voy a decir algo. Mira, a los que ya han visto el show de Navidad, que es mucha gente y que además no fallan, escribí un nuevo show que está increíble, desde otra... Yo decía, fíjate, yo decía, ¿qué más puedo sacar si ya hablé de la comida? Hay muchísimo porque, a ver, los centros comerciales es todo un tema en Navidad. Las señoras esas que andan con su carro adornado, decorado de reno con sus cuernotes. Jamás yo podría hacer eso, jamás. Yo tampoco. En primer lugar porque no tengo carro. Pero también porque no se puede. Entonces, abordé esa parte, abordé la parte también de todo lo que... Aparte de las compras, el outfit de invierno. De esas señoras que en cuanto sienten tantito frío, corren a ponerse sus botas del perro aguayo. Claro, claro, claro. Sí, sí, así todas peludas, ¿no? Todas peludas, sí. Y luego su chalequito para que se parecen a Han Solo. Ajá. ¿No? Entonces, el outfit también... ¿Qué traes contra quienes hacemos eso? Ay, qué perdón. Oígame. Y yo así viento aquí enfrente a alguien así. Ay, qué perdón. Y por ejemplo, Andreas, está bien padre porque todo lo que tú habías abordado durante tanto tiempo y en tus shows y como dices, pensando cómo dar la vuelta y demás, o sea, es también de resaltar que no usas ni la grosería ni el doble sentido que sería válido para quien lo haga, pero no es tu estilo. Y así te va muy bien también. Nos va excelente. De hecho, hay gente que me dice, oye, en el Lunario del Doctor Nacional pueden ir niños? Y les digo, mira, sí pueden ir por mi show. Sí, o sea, no va bien. Yo no digo nada que no puedan oír. Bueno, excepto que tratamos el tema de Santa Claus que es delicadón, ¿no? Claro. Pero, pero, pero le digo, pero no pueden entrar porque el Lunario... No es el recinto para... No, 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 no es menores de edad. No va a generar menores de edad porque es un bar, ¿no? Sí, sí. Sí, porque venden alcohol. Venden alcohol. Sí, sí, sí. Pero pueden entrar todos, sin problema, no hay ofensas de ningún tipo, no hay ofensas tampoco. ¿Y está más difícil hacerlo así? No, yo creo que... Que recurrir a algo que a lo mejor puede hacer más coloquial. No, y te voy a explicar por qué. Yo tengo una teoría que no falla. Es muy fácil, es lo que le decía a mi hijo el otro día. Mira, es muy fácil hacer reír con una palabra altisonante. Ajá. Es muy fácil. Es más, tú te vas a reír más fácil si yo te diga... Si yo te diga... Si yo te digo... Y volteé y vi a la señora y dije, ¡ay, güey! Y te ríes. Es más fácil reírte así que si te digo y volteé a la señora y me sorprendí. Sí, claro. No te vas a reír igual. Claro. Pero si tienes los recursos intelectuales, verbales, no digo que yo, ¡uy, qué intelectual! Tu bagaje, pero sí lo tienes. Pero cuando tienes algo un poco que te gusta, buscar la palabra... ¿Se logra? Se logra y se ríe la gente hasta más cuando les das... Cuando les das humor demasiado como Robo Atkinson, humor demasiado básico, demasiado... Te ríes hasta de eso, de que es una tontería el humor que estás diciendo. Y encontrar justamente tu estilo tan característico, tu humor, ¿te llevó un tiempo? Pues... 50 años. Oye, ahora... Yo creo... Lo que pasa es que el señor Sanetti lo contrataban, él como pianista, y él empezaba... Bueno, cuéntate, esto es la letra, te la sabes mejor que yo. ¿De cuál? ¿Cómo empezaste como humorista? Yo empecé a tocar el piano en Querétaro, en Querétaro, y me contrataban mucho. Te voy a platicar la verdadera historia que nunca le he platicado, pero es la verdadera historia. Estaba tocando aquí en México, antes de irme a Querétaro, y entonces, en las Olimpiadas de Barcelona, compitió un... un atleta ahí que se llamaba Andreas, no sé qué, y agarré y dije, ay, ya sé, me gusta. Andreas, me gusta, venga. Y luego dice, ah, Sanetti, pero mi verdadero nombre es Jacinto Indalesio. No, no, no. No, no. Pero entonces yo, ok, y fui armando un... No, pero ¿cuál es tu verdadero? No puedo decirlo, porque es que Javier López... Chabelo. No, no, Luis Rendón, Luis Rendón, Luis Rendón. O sea, ¿no eres Andrea Sanetti? No. O sea, toda mi vida pensé que era Sanetti. ¿Y te queda bien, Andreas Sanetti? ¿Sabes qué me dijo? No voy a decir quién, pero un comunicador muy famoso una vez me preguntó al aire, ¿y es tu verdadero nombre? Andrés Sanetti, y le dije yo, yo me quedé así, la gotita. ¿Qué digo? Y yo empezando, y dije yo, ¿cómo me haces esto si voy empezando? No puede ser. Entonces ahora le digo, pues no, no. Y me dice, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y dije, pues, Luis Rendón. Y me dijo, y me dijo, puta, qué bueno que te lo cambiaste. No, macho, dije yo, qué pedo. Pero bueno, fue un buen acierto. No, no, y a la fecha ya nadie, ni mi familia, ni mi familia me dicen así. ¿te gustó la Andrea Sanetti? ¿Y luego? Empezaste ahí con el piano, empecé con el piano, y luego me contrató la gente y decía, el primer contrato que tuve, que fue increíble, en una casa así, fue una fiesta enorme, el tipo paró la fiesta y dijo, ahora quiero decirles a ustedes algo, va a tocar el piano, un gran pianista italiano. Toma. Y yo dije, ¿what? ¿Quién? ¿Y dónde viene? Yo volteé con la pluma así, ¡uh! Y dije, ¿cómo? ¿Italiano de todo? Yo nunca dije que era italiano, pero bueno. Y me empezaron a contratar, llegaron diciéndome, oye, yo también te quiero para mi fiesta. Pero yo, y yo tenía que decirles, ¡eh, güey! ¡Parlo español! ¡Sí, estoy en tu fiesta! Ah, no, es argentino. Pero, no saben la calidad de pianista, ¿él es licenciado en piano? En piano. Sí existe eso, o sea, netito, me estoy bromeando. Existe el doctorado en piano. Doctorado. ¿el licenciatura en piano existe? Claro. Tú en cualquier universidad de música, donde esté la carrera de piano, es licenciatura, maestría y doctorado en piano. ¿Y tú eres licenciado en piano? En piano. Ok. No sabe la manera de tocar, es un alto concertista, y es un humorista muy inteligente, que este juez dará el show de Navidad, en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿Tienes idea a qué hora va a ser el show? Sí, empezamos a las nueve de la noche, el espectáculo. Créanme, músicos tremendos, mucha gente que me sigue hace años, ya sabe que yo siempre cierro con el, ¿con qué? Con el guapango de Moncayo. Con el guapango de Moncayo. Les tenemos una sorpresa de cierre, que van a decir, como la Mónica en el whisky, ¿qué cierre? Van a ver. ¡Ay, Dios mío! Y el que tenía. Esa es de ti. Pero tienes que incluir el guapango de Moncayo forzoso. Sabes que no puedo socarlo. Hemos puesto piezas para terminar, y terminamos con la pieza final, y la gente empieza. Guapango. Espero que esta vez no suceda, que esta vez se queden y digan, ¡Ah, qué final! ¡Qué final! ¡Qué chulas! Nos encontramos ahí, y el público, ojalá. Las espero, chicas. Sí, gracias. Invitadísimas. Ojalá te acompañen. Gracias, señor Sánchez. Gracias a vos. Mi admiración es una gran, 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 gran. Gracias a todos. Pero no te vayas, porque Cádiz tiene algo que decir. Sí, querido Andreas, fíjate, déjame te cuento que a una fecha, ya es una fecha de que cierre esta tan exitosa gira de los RBD, aquí tenemos un recuento de esos sombreros de color, de esas faldas cortas, de esas corbatas, de esos gritos, de esa muchísima, muchísima gente que en todos los puntos donde se presentaron, gritó, ¡Soy rebelde! Vean. Proxima información, Soy Rebelde Tour. RBD sigue cosechando éxitos, y es que tras el arranque de su gira el pasado 25 de agosto por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, la agrupación mexicana llegó a suelo azteca, conquistando los corazones de toda una generación con su Soy Rebelde Tour, presentándose en seis ocasiones en el Foro Sol de la Ciudad de México, con un lleno total. Teniendo como punto final este fin de semana con dos conciertos en la capital de nuestro país. Fue justo en uno de los conciertos de este fin de semana que Zoraida Gómez, quien también formó parte del elenco de dicho melodrama, asistió como una de las invitadas de honor de la cantante Dulce María. ¡Y Soy Rebelde! Tenemos aquí unas batalinas. Tras el éxito obtenido, RBD ya se prepara para cerrar con broche de oro el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca, show que al parecer quedará grabado para deleite de todos los fanáticos de la agrupación mexicana. Sin embargo, todo parece indicar que debido al gran éxito la gira de conciertos por todo nuestro país podría extenderse hasta el 2024. Ay, la nervia, la emoción, la angustia de que no tengo sombrero rosa, pero allá no lo conseguimos. Vamos a conseguir porque vamos a ir el jueves. Los venden ahí. Antes de llegar a la Azteca va a haber 60 mil puestos con los sombreros, con la falda, el corbatín, el sombrerito. El sombrerito rosa de Sálvame. Que hay corbatines que como de lentejuela que es lo mío. Hay de brillo, que están bien padres. Sí, eso. Y el sombrero rosa de Sálvame para cuando suene esa rola de Anaí no puede faltar. Están las pelucas de Roberta, o sea, hay todo. Hay todo, el uniforme. Y tú, Gus, que viste uno de los primeros, ¿no? Sí, bueno, no de los primeros, me tocó en Las Vegas el 14 de septiembre. Es un gran, gran show de alto nivel, de una... Es un show del tamaño de Madonna, de U2, de Justin Bieber. De quien me digas de forma internacional. De cualquiera, de forma internacional, es de ese tamaño el show de RPD. Porque ellos también son internacionales. Ahí nos vamos a ir la gorila. Pero ve, aquí no termina el tema, porque vamos a escuchar a Anaí, que ya se empieza a despedir. Vean esto. ¡Ay, qué fuerte! Ahí está con López Dóriga. Que las estaba grabando. Joaquín fue, se quitó la corbata, el t-shirt, se puso la estrellita de Mia Colucci, y ahora sí vamos a oír cómo se despide la güerita. Esta es la última noche en el ForoSol. Solo nos queda un concierto más y termina Soy Rebelde Tour. Y mi corazón está apachurrado, pero les quiero decir algo. Muy feliz esta noche y quisiera pedirles que me escuchen un minuto. Nunca pensé que iba a volver. Me fui mucho tiempo, y las dos sorpresas más hermosas que me dio este tour. Una. Y es que nunca lo esperé. Es que mis dos hijos me vieron en un escenario. Y eso, las que son mamás me van a entender lo que se siente que tus hijos se sientan orgullosos de ti. Al estar en México, para mí, es muy retador. Y ustedes lo saben, porque casi todos conocen mi historia o la que les han contado. pero les quiero dar las gracias con todo mi corazón porque me demostraron que no me olvidaron. por cada estrellita en su frente. ¡Por cada sombrero rosa! ¡Por cada sombrero rosa! ¿Cuántos son los foros sol? ¿Nueve o cuántos son? Seis fechas. Seis fechas. Seis fechas el foros sol de 65 mil personas. Imagínate. Y además, vean con qué sentimiento hablan ahí. O sea, sí te llega inevitablemente, porque siempre parece estar al borde del llanto, hablar con el corazón, que esas palabras que le nacen, y claro que la gente, efervecen aplausos. Ahora, yo no sé cómo vayan a aforar el Azteca, porque el foro sol es el aforo normal de un lado del escenario y todo el público de frente. Pero el estadio Azteca puede ser un 360, que podría ser un aforo distinto. Entonces, habrá que ver, porque como es la última presentación, ahora no creo que se vayan a salir tampoco del cartabón que traen de toda una gira tan importante, ¿no? Sí, que ya está por logística, ¿no? Que ya puede resultar así más fácil y que además está muy bien hecha ya. De esta forma no necesitarían moverle, pero la pregunta... ¿Sabes qué? Sí lo van a hacer así, porque los vi yo en el MGM y así lo hicieron. Es decir, quitan un pedacito de una orilla y es donde montan el escenario. O sea, que estaría de frente al público, ¿no? Un 360. Muy bien. Y la pregunta del millón, ¿estará o no Poncho Herrera para este cierre? Donde han dicho también ellos que van a montar cámaras, van a grabar un especial. Por eso es que existe la duda de que pudiera estar ahí. Que, ojo, no lo necesitan, les ha ido muy bien, ellos están perfectos. Pero imagínate, una cerecita al pastel. Ahí vamos allá. Miren, les quiero contar, vamos a ir la güerillo, ahí vamos a estar. Si tú ves que llega Poncho, a mí tú me agarras, porque yo, si no me agarran, yo le voy a ir a decir sus cosas hasta así de este yo. Hasta crees que te vas a acercar. Le voy a gritar, le voy a decir, ya ni al caso, ya pa' qué, ni a falta que hacías. Así lo voy a decir. Ay, no, 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 no. Sí, porque todo el tiempo haciendo, como demeritando, como haciendo menos, algo tan importante, tan exitoso, tan exitoso, como para qué, para qué. ¿Qué te hago? Imagínense, imagínense, imagínense a la señora haciendo el escándalo ahí en el Azteca. Él dijo que no, además sería faltar a su palabra. Oigan, él dijo que no, pero puede cambiar de opinión. O sea, y porque si sí fuera, no va a decirlo, porque sería sorpresa. Pero bueno, a lo mejor no estamos haciendo solo ilusiones y no va a pasar. Acompañen a la señora a la puerta 7 de la Azteca. Estamos es mucho, te estás, porque yo ni lo espero. Pero bueno, pues han sido un tremendo éxito también. Anaís se despide de Foro Sol y demás, pero la expectativa queda si seguirían con más fechas después de este tremendo éxito. Yo creo, yo creo que el año que entra van a retomar esta gira. Es demasiado, demasiado dinero. Ejitosa. Pues sí, 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 cómo no, y lo están haciendo muy bien. Hicieron una gira de estadios por todo el continente, empezando por Estados Unidos, este, fueron a Brasil, fueron a Argentina, fueron a Puerto Rico, fueron a Colombia, este, México. Entonces yo creo que el año que entra tiene que seguir. En Estados Unidos fueron muchísimos lugares. Sí, está tremendo. Y es que a lo mejor también era probar, ¿no? Y superó las expectativas todo esto que ha sucedido. Entonces una vez conociendo el éxito, pues sí podrían seguirse. Falta ver también pendientes personales, agendas y demás. Pero ya dijeron muchas veces adiós también. Pues ya, vamos a ver. ¿Cuántas veces Timbirichio no ha regresado? Sí. Ya ven, los OV7 dos veces dijeron adiós. Pero y el billete es el billete. Claro. O sea, a ver que vas a ganar dos millones de pesos por presente. Claro que regreso a cinco millones. Bueno, ya ves que Poncho se negó. Está tremendo. Muy fiel a sus convicciones. Lo que pasa es que les pagaban 10 mil pesos en aquel entonces. Pero en aquel entonces. En aquel entonces. Oigan, veamos ahora a María León, otra grande sobre el escenario, que fue de invitada, bueno, lleva unas presentaciones en el Mentiras, el musical. Ahí está interpretando también, pues, a... ¿Fuérmica Castro? Mira. Es que pusieron esto como nuevo, ¿no? Es que hizo, estaba haciendo el papel de Lupita. De Lupita. Que es el personaje central. Pero, este, yo no había visto que hacían un tema musical de Verónica Castro. Yo tampoco, fíjate, no me ha tocado y he visto muchas veces el musical, pero ahora esto es nuevo. Entonces, de ahí salió la relación de preguntarle de parte de la prensa, oye, viene la bioserie de Verónica, ¿a ti te gustaría interpretarla? Pues verán ya lo que dijo y lo que hizo. Y también, pues, nos habla de este diario que comparte un libro donde pone y plasma todas sus vivencias y que ya salió. María León fungió como madrina de lujo de las 300 representaciones de la puesta en escena Mentiras el Musical. Al respecto, la actriz quien estuvo a punto de no poder subir al escenario comentó. Me siento muy emocionada porque la realidad de todo es que las 300 funciones se le han aventado el elenco de base y a mí me invitaron a celebrar estas 300. Me siento muy orgullosa, pero es muy importante para mí darle crédito a quien ha estado en las 300. ¿Sabes? Una parte fundamental para que la iluminación funcione se quemó. Son cosas que pasan y que no hay control. Entonces, no funcionaban las luces. Tuvieron que ir al Centro Cultural Teatro 1 pedir prestado esa pieza, venir y conectar todo otra vez para que funcionara y de verdad ha sido un milagro y el trabajo durísimo de todo el equipo de iluminación, de todo el equipo de telones, de todo para que esto funcionara. Por otro lado, la actriz y cantante dijo estar abierta a interpretar a Verónica Castro si en algún momento se realiza su bioserie. Ay, no, me daría mucha pregunta. ¿Sabes qué? Pues la de Rodi de algo así como ay, mi amor, ¿qué te puedo decir yo? Que uno sale así sencillita a la vida, pero la vida luego la encuentra a uno. Como digo yo, uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno. Algo así. Aventarte a la bioserie. Ay, Dios mío. Bueno, estaría increíble. Me falta un ojo azul y muchas cosas. No, pero por eso. No, mira, te juro que este año para mí ha sido muy importante a nivel actoral. Creo que también, aparte de que me ha aventado estos atrevimientos de decir, quiero hacer este personaje, ya elegir los personajes y retarme, me encantaría profundizar un poquito más y pues eso sería un retazo. Finalmente, María León aseguró que con el lanzamiento de su libro digital, desea ayudar a personas que estén padeciendo de problemas emocionales. La verdad es que, mira, te voy a decir la verdad, cuando yo estaba pasando por un momento súper complicado, que ahora ya siento que estoy en un momento más leve, me costó mucho trabajo ir a terapia. Como que yo tenía la idea de que la terapia era para la gente que estaba loca, como que siempre nos dicen que estás enfermo y me ha ayudado un montón. Entonces, sé que hay mucha gente allá afuera que necesita ayuda, que no puede sola, solo. Y este diario, no soy terapeuta, no tengo ni la más mínima intención de hacerlo. Le sugiero de verdad que vaya a terapia, pero quien no se ha atrevido, creo que este diario es como una introducción y una invitación a empezar a trabajar en uno mismo, a reencontrarse, a conectar. Y a mí me ha ayudado mucho ponerlo sobre papel. Yo tengo la virtud de hacer música y hacer canciones, pero quien no las tiene es un regalo gratuito, que lo tengo ahí permanente en mis historias para quien lo quiera descargar, como una guía de ayuda de autoconexión. No entendí. Ella saca un libro donde pone sus vivencias en algún momento, sintió depresión y lo que ha vivido y cómo lo ha superado. Lo comparte, deja muy claro, no soy profesional o psicóloga, pero si yo puedo apoyar a alguien con lo que yo esté narrando, pues creo que sería muy bueno porque le pasó sentirse muy sola en su momento también. Claro, y esto de Verónica Castro, como que nos suelta mucho. Como que nos suelta mucho, pero sí levanta la mano y acepta, O sea, ¿te gustaría? Sí. Como que yo creo que ni se va a hacer esa serie, o sea, Verónica, que yo sepa, no está ni de acuerdo en hacerla, ni de acuerdo con Televisa, mucho menos, ni le gusta andar, ni va a andar contando su vida con el loco Valdez y con otras situaciones que no le ha gustado que se ventilen, ni siquiera las ha negado, vaya, respecto, por ejemplo, a Yolanda Andrade, pero sí va a cantar una canción el personaje de Lupita dentro de Mentiras, ¿no? Pues esa es la fusión que creo han hecho. Ahora, ¿cuál de las canciones que ustedes recuerden le gustaría que, a mí me gustaría muchas canciones? Porque no solamente está Macumba, no solo está Macumba, está también la de La Movida o la de Mala Noche, no, la de Mala Noche. ¿Ustedes son muchas? Sí, o la que yo defiendo mucho, que tú no te acuerdas, Gustavo, pero es 1978, señor locutor, fue un súper éxito, o sea, tiene varios éxitos, Verónica Castro. ¿Cómo va esa? Que yo sepa, nada más tiene Macumba, las otras son temas de programas de televisión. La Movida, Mi Pequeña Soledad. ¿Quién sabe? No sé, pero bueno, ¿sabes cuál debería cantar? La de Aprende a Llorar, el de los ricos también lloran. Ah, ok, esa es preciosa. Esa es buenísima. Yo sí la iba a ver. Pero no aprendí. A olvidar. A ver, yo sí me acuerdo. Verónica Castro Forosol. Productores, aquí está. Productores, vamos a darle vuelta a la información. Jay de la Cueva, que era Brian Amadeus, ¿se acuerdan? Sí. en este grupazo moderato. Fíjate que se rompió esta parte de aquí. ¿Cuál? Esta parte de aquí, 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 aquí. Aquí está la tibia y aquí el peroné. Ajá. Digo, y lo sé tanto porque lo busqué en internet para dar esta nota. Porque yo no sabía cuál era el peroné. Pero se rompió el peroné. Jay de la Cueva y de esto y otros temas. Platicamos con él. Gracias. 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 Rompete una pata es una frase común entre los artistas antes de salir al escenario que significa el deseo de buena suerte durante el show. Sin embargo, hay quienes se lo toman muy literal. Ese fue el caso de Jay de la Cueva quien al entregar cuerpo y alma sobre el escenario tuvo un accidente que lo ha mantenido más quieto que de costumbre. me rompí el peroné. Ya tiene mucho. Hace dos meses llevo la gira así. Sí. Pero vamos muy bien. Muy con la rehabilitación. Entonces ya puedo ir poco a poquito apoyando. Vamos bien. Obviamente está el compromiso con nuestros fans, con los contratos, con todo eso. Obviamente cuando pasa así siempre la prioridad es la salud. Pero también el cariño de la gente ha sido muy lindo para mí. eso anima mucho. Porque me pasó en un show, estaba tocando y me caí. Entonces estuvo, no fue tan, pensamos que era algo sencillo, que era un esguince, pero no, sí me rompí el pie. Pero aquí estamos. Ya conocemos de tu talento respaldado por una trayectoria artística. Esta parte, esta faceta en solitario trae nuevos aprendizajes, nuevos retos profesionales y musicales. Sí, muchos. Me ilusiona la evolución artística. a mí como que siempre ha sido mi prioridad no quedarme en una sola, en este famoso cliché de zona de confort. Yo estoy muy agradecido y las bandas me han dado mucho a mí y es difícil también dejar de tocar en banda porque creo mucho en la camadería, creo mucho en el trabajo en equipo. de alguna manera es estar como en una, viviendo un duelo porque se termina, se cierra un ciclo. Estoy triste pero también con ánimo ilusionado con la nueva música que creo que hoy me representa como persona y como artista. Es importante uno ponerse donde cuando uno tiene algo que contar y qué decir, pues ir hacia ese lugar. Qué bonito habla. No le entendí nada pero está padre. Sí, se dio en la torre. Al final es un gran músico, siempre lo ha sido, con Moderato pues este ciclo terminaba para todos, que todos también hacían sus propios negocios por aparte y él con este proyecto en solitario. Sus propios proyectos, ¿no? Sí, o sea, hacían mercadotecnia, hacían campañas publicitarias, otros con la música, publicidad. Y este cuate, aparte era el personaje de Brian Amadeus que nomás se pintaban y se posicionaban, o sea, ya no hay Jay de la cual era Brian Amadeus. Y muy bueno. Ellos se cambiaban el nombre como grandes de la música. El alter ego, ¿no? El alter ego, exacto. Y qué lástima que se rompió ahí el peroné. El peroné. Ya aprendimos dónde era pero y qué dolor seguramente. Seguramente sí porque no sé cómo se rompe un peroné. Claro, y tan acostumbrado a hacer ejercicio porque cuerpavo el que tiene. Bien marcado, sí. El chaparrito, yo soy chaparrito, entonces él es más chaparrito que yo todavía, pero el cuate está, o sea, parece que está esculpido, el cuerpo parece que está esculpido. Sí, 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 sí. Ha de ser difícil para él tanto la recuperación como la falta de ejercicio por la recuperación. Supongo, medio. Pues sí. Oigan, y hablando de situaciones que pueden doler, o sea, por ejemplo, a quien le duele la rodilla, hablando de achacas, malestares y demás, es el actor Omar Fierro. Él dice que necesita una cirugía pero también habla de que acuare, acuíate, ya casi cuatro décadas de trayectoria, pues él dice que está listo para lanzarse con un monólogo. Ya. A punto de concluir el año, el 2023 pintó muy bien para Omar Fierro. La verdad es que sí, estoy muy contento. Este año fue muy bendecido, tuve un trabajo, salud, amor, paz, o sea, creo que fue un gran año, estamos cerrándolo con todo y vamos a empezar el próximo año también, como dices, con trabajo, pues la familia bien, la gente que quiero bien, la gente que amo bien, con nuevos proyectos, aparte del dicho, tenemos otro nuevo en Unicable también, entonces ya en su momento les diremos toda la información del nuevo proyecto. Presente en la pantalla chica, Omar Fierro planea estar sobre las tablas haciendo teatro. La verdad, a lo mejor aventarme en algún monólogo, algún buen monólogo para estar en teatro y hacer algo así, quiero montar algún show de poesía que me encanta la poesía, este, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento con todo lo que he hecho, he tratado de adaptarme a cada parte de mi vida, a la edad que tengo y a lo que soy y lo que he aprendido y, pues, bien, cada etapa de mi vida ha sido espectacular. Aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues su salud necesita algunos ajustes, por ejemplo, la entrada pendiente al quirófano para operar su rodilla. Bueno, el tobillo ya va caminando mucho mejor, obviamente traigo mis zapatitos cómodos ya, ya uso puro zapato cómodo, la verdad es que ya el tratar de estar muy fancy, ah, tengo 60 años como para eso, este, y la, y lo que sí te digo es, me urge operarme la rodilla izquierda, esa todavía no sé para cuándo, tengo que tener tiempo, no sé cuándo lo voy a buscar, pero sí, es una de mis prioridades para este año buscarme el tiempo para operarme mi rodilla izquierda, me la cortan la rodilla izquierda completita y me ponen una nueva de titanio. O sea, lo platica como muy optimista, pero suena fuerte eso. Ay, no, 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 entiendo algo común, este, y ahora con el, pues sí, no sé, tecnología y procedimientos que hay, pues debe de recuperarse rápido, ojalá que se sea. Como el hombre biónico, estivo, si se acuerdan. Ah, claro. Bueno, tú no. Y ella también estaba, a la mujer biónica. Era Steve Austin, el hombre de los siete millones de dólares, entonces le habían cambiado las dos piernas y el ojo biónico y un brazo biónico, y entonces era, ya se salvaba al mundo cinco veces por capítulo. Pero también después salió, la que a mi mamá tocó fue la mujer biónica. La mujer biónica que esa tenía el oído, imagínate, como oyen ustedes si estoy con el méndigo oído biónico. No, pues cállate, ahí nos paramos. La mujer biónica, oído saludos a mi querido Omar Fierro. Saludos que habla de este show de poesía y demás. Yo sí iría, a un show de poesía, miren, nos juntamos porque seguramente somos ya poquitos y poquitas, pero qué bonita es la poesía y yo creo que una sociedad sin poesía es un lugar sin sentimiento. Bien hecho, amiga, tú muy bien. ¿Ya has sido alguno? ¿Eh? ¿Has sido alguno? ¿Eh? Me gusta mucho, pero no hay gusto. Me está esperando que lo ponga. ¿Sabes? Fíjate, un show que yo me perdí que era de poesía fue el que hicieron Cintia Clifo con su novio, ya hasta terminaron. ¿Te acuerdas? Con Juan Vidal. Con Juan Vidal hacían un recital de poesía. Míralos. Que hay pocos shows así. Ya no quiero ni mencionar a la Clifo. Sí, ya. Oigan, y la que está, pues, muy bien, es lo de Daniela Romo, afortunadamente, que siempre está en sus chequeos y demás y manteniéndose, obviamente, por lo que ella pasó, el tema del cáncer y demás, pero nos cuenta de Tina Galindo. ¿Cómo está Tina Galindo? Parece que ahí va. ¿Quién es Tina Galindo? Tina Galindo, productora de teatro importante de este país. Un pilar del teatro. Muy cercana, muy cercana a Dani. Y muy cercana. Y su manager y grande hermana. Totalmente, pero pues, fíjense que está un poco delicadita, aunque estable. Esto fue lo que nos dio. Dicen que los verdaderos amigos se les conoce en el hospital y en la cárcel, pero Daniela Romo los conoció mucho antes de su enfermedad y orgullosa sabe que la gente que la rodea es por cariño y no por conveniencia. La verdad es que estuvieron todos los que tenían que estar. La verdad es que ese balance no lo haces. O sea, simplemente yo he sido una persona que sabes que a veces hay personas que son pasajeras en tu vida, que es un momento y hay personas que aunque a pesar de que sea pasajero un proyecto o lo que sea, de repente sabes que estará ahí siempre para ti y tú estarás siempre para esa persona. Claro ejemplo de sus palabras es lo incondicional de su amistad con la productora Tina Galindo, quien se dice atraviesa por un momento complicado de salud. Está bien, ahí va ella luchando y eso es lo más importante y todo el mundo lo sabe aunque luego malinterpreten las cosas pero es la persona que yo más adoro y admiro en el mundo porque yo soy su hechura, ella me hizo a mí y me ha ayudado 44 años de mi vida y además estuvo conmigo todo mi cáncer y yo no puedo más que celebrar que esté viva y luchando como siempre y que me siga haciendo sentir que la debo de admirar porque es una grande. Por supuesto, es de bien nacidos ser agradecidos y la señora Daniela Romo es una mujer bien nacida, una mujer agradecida, una mujer con sensibilidad para hacer lo que ha hecho Daniela a lo largo de 50 años de carrera, no es sin una sensibilidad, no se puede lograr y Tina Galindo fue siempre la bujía, la que la apoyó fue su representante, su amiga, su impulsora, su hermana. Y como de ella, de otros talentos que espero también le agradezcan. Claro, qué bien lo describes el cómo es la relación entre ellas, pero además lo veíamos con Rosita Pelayo, que en las buenas y en las malas, pero más de las malas, es a quienes conocemos verdaderamente, entonces ella está incondicional. Yo creo que hay que cambiar hasta la epístola de Melchor Ocampo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, o sea, digan, en la riqueza todos van a estar, en la salud también, en la pachanga también, o sea, cuando no tengas lana, cuando estés enfermo, cuando estés en la cárcel, o sea, entonces ahí vas a estar, entonces eso sí es amor. Claro, exactamente. Y Alejandra Ábalos, que 26 años ya de carrera artística, Alejandra Barros, perdón, se está celebrando sus 26 años de carrera, en este marco, agradece también a doña Tina Galindo, vean esto. Este fin de semana, los 26 años de carrera artística de Alejandra Barros fueron reconocidos en el teatro con su participación en la puesta en escena Escape Room. Sabes que estos reconocimientos te motivan, te hacen ver todo lo que has recorrido y que ha valido la pena, ¿no? Como que de repente se nos olvida y nos quejamos de ciertas cosas en lugar de estar agradecidos y para mí este es un día de dar gracias, más allá de que me reconozcan a mí, mi trayectoria, es que yo la reconozca, que yo la vea y que me dé cuenta de lo generosa que ha sido la vida conmigo, que he correspondido bien porque he cumplido, pero que la vida ha sido a manos llenas en esta carrera tan bonita, ¿no? La carrera te ha retribuido justamente todo lo que tú le has dado, tiempo, esfuerzo, muchas veces hasta sacrificio incluso, ¿ha sido recíproca? Yo creo que ha sido muy generosa y totalmente recíproca, el sacrificio de esta carrera que te hace alejarte de tus seres queridos, alejarte muchas veces de cosas divertidas, de amigos, sobre todo de mi hijo, creo que el sacrificio fue muy grande, pero la recompensa ha sido igual de grande, entonces está estrictamente relacionada en proporción lo que yo he dado y lo que me ha dado a mí la carrera. Un andar profesional que empezó de la mano de la señora Tina Galindo. El principio de mi carrera se lo debo en gran parte a Tina Galindo. No he hablado con Tina, solamente con Daniela, pero no necesito, de verdad la primera puerta que se me abrió a mí en este medio fue la oficina de Tina Galindo y ella me llevó de la mano a la oficina del señor Jorge Eduardo Murguía y gracias a eso pude entrar a Televisa. Señorita, hablamos de la señora Galindo, ¿has platicado con ella? ¿Se ha dicho sobre su salud la última vez que platico? Pregúntenle a la gente cercana a ella, yo la vi en el aniversario, en el 70 aniversario del Teatro Insurgentes. Todo mi amor siempre y agradecimiento siempre para Tina. ¿Ves? Tina que es una figura del teatro, ella es la directora junto con Claudio Carrera del Teatro de los Insurgentes, productora teatral de toda la vida y ella llevó la carrera de Daniela, ella y su hermana Marielena la gordita Galindo, hacedores de infinidad de talentos y doña Tina ha estado malita, delicadita últimamente, te mandamos un beso Tina, Tina querida y esperamos tu pronto restablecimiento. Que así sea. Porque pocas mujeres he conocido que hablan tan directito como Tina, tan directito como Tina, un beso a Tina. Y que además también siempre muy buena relación con la prensa y siempre en las obras de teatro, de pronto hasta sus oficinas estábamos y pasábamos por ahí para atender ella presente, hasta un coctelito y demás para cuando eran los estrenos, o sea, pues era su vida, es su vida, ahora se ha tenido que alejar un poco. Y Claudio Carrera también al pie del cañón haciendo lo propio igual que Tina. Y escape room escape room está bien buena. Está Faisi, está Alejandra Barros, está la hija de Consuelo Duval, Pali. Ay, que está preciosa. Pali Duval. Está muy guapa Pali y aparte buen papel. Está y es muy sorpresiva la obra, muy. Pues habrá que verla. Muy sorpresiva. Oigan, el que se llevó buena sorpresa fue Carlos Rivera, estaba en el escenario, sube a una seguidora y entonces se desata la seguidora. Aquí están las imágenes porque le entrega como una figura muy especial, pero le decía de todo, ¿no? Como mira, ahí va. Pero ve la mano de la señora. Le pico el micrófono. Oye, agarró hombro, agarró brazo, levantó las manos en señal de victoria, abrazo y le decía es que te tengo bien estudiadito, aquí es esta figura. bien medidito. Mírala, 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 estaba ya que no sabía ni dónde había dejado las cosas. Con el otro muchacho. ¿Te quieres pedirme lo que quieras? Mi amor. Mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Escribí una canción. Ay, mi hija. El amor llegó. El amor llegó. Yo la amé. Y como decían y casi que viral, nos representó a todas con este video y con esta euforia y demás y pues ahí él teniendo este buen gesto también de recibir. Yo veía como las manitas como mariposas le volulaban a la señora y dije, ¿dónde se va a posar esa mariposa? Se portó bien, se controló a pesar de todo. Sí, y mira, mucho hemos dicho también aquí hemos puesto sobre la mesa este tema de si no te invitan y si no te dicen no te subas porque puedes causar un problema, un malestar, un accidente. Tú te puedes accidentar arriba de un escenario cuando no te están llamando pero afortunadamente aquí pues no fue la ocasión y todo salió a volver. No le haga caso, señor. No sé si ya se subieron. No, yo no es que... Yo aquí la estoy regañando a la otra señora. No, pero qué lindo, Carlos, qué lindo, Carlos, que le dé el espacio, váyanos con parte de este momento donde uno como fan dice, mira, es posible, en esta ocasión corrió con suerte la señora. Sígase subiendo. Ella lo hizo muy bien, por eso aclaré, pero hemos visto recientemente o los taclean y luego se enojan o la otra muchachona que se subió sin la blusa. me taclean esta señora y me voy contra quien lo hizo porque qué linda, le dieron su lugar como fan. Pero hay riesgos, uno nunca sabe, está muy bien, señora. Usted sígase subiendo, usted sígase, sígase subiendo. Luego, mira, luego aquí te enojas, Gustavo, te voy a recordar. No le haga caso, no le haga caso. Oiga, regálenos su opinión a través de las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Quiero decir que aquí todos los del foro lo saben, lo saben porque se encuentran con nosotros integrantes de la Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda luego de haber sido nominados, un aplauso para ellos al mejor álbum tropical en los pasados premios latín ayer en el Sabía España fue, ¿no? Así es. Felicidades, bienvenidos. Muchas gracias. Muy contentos con tanto logro cantando con Paquita la del Barrio. Ay, claro, tenemos. Mucha novedad. Sí, tenemos en el Coloso de Reforma este 18 de febrero con el tour La Última Parada con la querida Paquita la del Barrio que es un show espectacular. ¿Dónde van a estar? Perdón, es que ya llegué tarde. ¿Dónde van a estar? En el Coloso de Reforma en el Auditorio Nacional. ¿Este cuándo? 18 de febrero con Paquita la del Barrio. Oye, es una chulada, digo, la Sonora Santanera está en el ADN de todos nosotros los mexicanos. Es una institución de abolengo que lo bailó mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, yo y seguramente mis hijos y los hijos de mis hijos los seguirán bailando con ustedes, ¿no? Esa es la principal encomienda, llegar a las nuevas generaciones con esta institución musical que ya está por cumplir 70 años. 70, qué paquetazo tienen ustedes, ¿no? Sí, incluso la verdad estamos muy contentos porque acabamos precisamente con Adis y con Erika hace un momento que inician las festividades ya en el año próximo de la Sonora Santanera. los 70 años se cumplen en el 2025 ya que la Sonora Santanera todos sabemos que el inicio fue en 1955. 70 aniversario tiene que ser algo del tamaño de la Sonora Santanera y entonces ya los preparativos ya están desde ahorita y pues tenemos una primicia importante con Adis que les platicábamos y es que la Sonora Santanera ¿ya la vas a soltar? No, esperamos que no te toman. Estamos diciendo que les platicaba querido Bus y Erika que nos tocó ir a la primera es la primera vez que yo los veía actuando en esta posada que ofrecieron a compañeros de la prensa y le contaba a Gilberto y a Juan Carlos ambos de apellido Navarrete que nunca me había tocado ver esta propuesta tan bonita tan llevada con tanto respeto a la institución que implica ser la Sonora Santanera y que merecen el recinto propio para eso. Ahora sí aviéntala por favor. Bueno, todo se deriva precisamente de lo que se dio derivado de la nominación que tuvimos a los Latin Grammys ya como ustedes saben allá en Sevilla, España y una de las propuestas tan grande es que viene no solamente una producción donde vienen ya acompañados de artistas de nivel internacional que van a estar en esta producción sino que por primera vez en la historia la Sonora Santanera estaremos en el Palacio de Bellas Artes. Esto será en febrero del 2025 estaremos acompañados de la Orquesta Sinfónica. Ya confirmado confirmado con la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado la dirección del maestro Vladimir Zagaido al frente en los arreglos y entonces créanme que es algo súper grande esto será en febrero y como bien lo sabes ahorita tenemos la fortuna de que en un año hemos realizado ya cuatro auditorios nacionales y nuevamente será Bellas Artes y nuevamente 70 años Bellas Artes está padrísimo pero el 24 no me lo menospreces será un gran año el año 69 ah claro no bueno y estaríamos también nuevamente y ese año no se puede no después de febrero con Vaquita del Barrio vamos a estar nuevamente el 2 de junio en el Auditorio Nacional con Orquesta Sinfónica también entonces no digo suena muy bien no te quiero interrumpir entonces ¿qué ibas a decir del show? ¿qué va a haber? ¿qué va a haber ahí? bueno si vemos es con Orquesta Sinfónica también y ya será prácticamente ya los preparativos ya con los artistas invitados que ya estaremos en ese entonces porque van a haber mes a mes ya la integración de invitados ya tenemos por ahí afortunadamente ya cerrado ya algunos y también prácticamente avanzado ya porque eso es un proceso pero ya lo más importante de esto es tener que ya el ok de ellos ya solamente los trámites hay que hacerlos como bien lo saben no solamente es con disqueras sino en este caso cada quien con toda la cuestión que hay atrás de ellos por el nivel que es pero estamos muy contentos ¿cuántos músicos va a haber en el escenario con Orquesta Sinfónica y La Santanera? o sea un demonial ¿no? más de 100 músicos ¡ay! ¡qué grande! a lo grande ¿y cuántas voces? ¿o a poco le van a dejar todo a la abuela? sí puede la verdad es que sí puede me encantaría pero somos cinco voces en Sonora Santanera más los invitados entonces me imagino que La Sinfónica va a llevar su coro también que se vaya distribuyendo ¿no? exactamente y María Fernanda bueno pues yo te vi en el concurso aquel reality aquella camino pero ¿cómo ha sido para ti ya cuando te llaman para ser parte de este súper proyecto y el recorrido que has tenido ahora con ellos? mira definitivamente un cambio de 180 grados yo grabé el tributo a la chamaca de oro con La Sonora Santanera porque el disco famosísimo azul estaba cumpliendo 50 años pero no me imaginé que formara parte de las filas de Sonora Santanera y fue algo pues que la gente no se esperaba porque La Sonora Santanera tenía 50 años sin una vocalista mujer entonces pues muy agradecida de verdad con el público por todo el cariño por todo el recibimiento tan hermoso que he tenido ahora con La Sonora Santanera y siempre decimos estar en La Sonora Santanera es un estilo de vida estamos viajando grabando en estudio ensayando siempre con proyectos y siempre activos y por toda la república y la verdad es algo muy bonito ¿y cuántas mujeres hay en La Santanera? mira ahorita soy yo de vocalista y tenemos 4 chicas de ballet entonces somos actualmente 5 chicas en Sonora Santanera y La Santanera ¿cuántos integrantes son? somos 12 12 12 integrantes 12 más 6 6, ¿no? 5 5 más 5 17 17 17 bueno tenemos producción tenemos ingenieros de iluminación de audio mezclas staff somos más de 25 personas que operan ahorita en Sonora Santanera maravilloso oye y el matrimonio ¿cómo le hacen para o sea con tanto viaje que la mujer los espera sin bronca en la casa o son divorciados? el perro ya les labra cuando llegan yo no sé yo vengo a mi casa y está caliente está caliente la cama y dije pues ahora ¿qué pasó aquí? que escuchen esa canción del barbarazo de La Sonora Santanera para que vean lo que pasa cuando ellos están de gira llegamos y el perro nos ladraba ahora ya nos muerde es cierto ese rumor de que Los Ángeles Azules y ustedes algo están tramando sí la verdad es que como les comentaba hace un rato está dentro de todo lo que está en los planes que están ya en Sonora Santanera tuvimos la fortuna de estar con ellos en un evento privado que hicieron realizado en ellos que nos invitaron y la verdad tenemos una amistad ya de bastante la llevan bien super bien nada de envidia ni nada no como mis compañeras se llevan mal con todas las demás reportean los espectáculos la verdad es que muy contentos la verdad es que sí hay una serie muy avanzada y pues nos esperemos que ya aventaste lo de Bellas Artes ¿qué más? ¿qué están planeando hacer? ¿disco en conjunto? ¿alguna colaboración de quién? una colaboración la verdad es que sí y créeme que creo que de ambos lados está recibiendo muy bien y creo que lo más importante yo creo que imagínense para el público poder ver yo creo que actualmente digo modesta aparte de las dos instituciones instituciones más grandes que ha dado la historia de México en la música tropical yo creo que es justo el momento de que la Sonora Santanera también retome el lugar que históricamente le debe de corresponder es la boa es la boa lo que vamos a bailar tanto en el Auditorio Nacional como en el Palacio de las Bellas Artes ¿cómo cierran este 2023? ¿dónde van a andar o qué onda? vamos estamos en 30 en 30 en Mérida en Mérida con la Vecindad Santanera que es un feat que tenemos con nuestros amigos de la maldita vecindad se llama la Vecindad Santanera así que el 30 nos vemos en Mérida un feat una bueno colaboración ajá una colaboración están las dos agrupaciones las dos agrupaciones en la Santanera y quién más la maldita vecindad la maldita está buenísimo está padrísimo Gustavo la verdad es que la gente no se imagina bueno las dos agrupaciones en el escenario todo el tiempo ¿y el Cumbana lo hacen juntos? sí todos los éxitos de las dos agrupaciones ya hemos realizado más de 50 conciertos juntos ya hemos hecho las arenas de tanto Arena Ciudad América Arena Monterrey Auditorio Nacional por primera vez Sonora Santanera entró a Palenques hemos hecho ya dos veces el Palenque de León Mexicali Tijuana los recintos más bueno el Auditorio Galaguetza los más recintos importantes y feriales foros culturales a nivel nacional ahí está la Sonora Santanera con maldita vecindad y eso es que es algo único porque tardamos un año precisamente en este proceso para poder tanto en lo musical en lo artístico y yo diría hasta en lo administrativo poder hacer que estas agrupaciones y a qué se debe es crecimiento es necesidad de crecer o necesidad de lana y ahora vamos a pegarle al Palenque y ahora vamos a pegarle al otro digo porque puede ser los dos y los dos son válidos o sea yo yo a lo mejor por necesidad tengo que hacer muchas cosas pero no es un crecimiento y a lo mejor yo como periodista como reportero estoy creciendo y hago otras cosas ¿cuál es el caso de ustedes? ¿por qué están abordando otros? definitivamente es un crecimiento porque hoy en día si marcamos lo que es la vanguardia lo que son las corrientes actualmente que nos están marcando hacia donde tenemos que ir sonora santandera no puede no dejar de estar e incluso me atrevería a decir que somos casi una agrupación excepto a nivel agrupación porque si somos por ejemplo un Evander y Mijares yo diría que aún así es complicado siendo que son artistas digamos que de manera solos individuales perdón pero en una cuestión grupal ya hablamos aparte de egos de situaciones que se dan extras incluso administrativas o artísticas que a veces impiden que estos proyectos prosperen y nosotros hoy está más fortalecido que nunca y se está marcando ahorita con el nivel de conciertos que estamos teniendo qué padre y a dónde estamos yendo qué padre pues ya les deseamos todo el éxito del mundo feliz navidad feliz navidad muchas gracias a todos felices fiestas feliz año nuevo felices gracias por todo el apoyo que hemos recibido durante todo el año y esperamos lógicamente seguir contando con él el año que viene y por muchos años más y les prometemos que en sonora santanera seguiremos realizando las cosas como las hemos hecho hasta ahorita que el niño Dios les traga mucha chamba muchas gracias felicidades nos enlazamos con Silvana Durán la hija única de Rosy Mendoza mi nuestra querida Rosy Mendoza que ha estado delicadita y de nueva cuenta internada y pues nos preocupa pero queremos ocuparnos no preocuparnos nada más Silvana ¿cómo está tu señora madre? buenas tardes buenas tardes Gustavo Adolfo muchísimas gracias por tu apoyo por tu cariño con mucho cariño he visto algunos fragmentos de todo lo del amor tan grande que le tienen ahí en el programa todos tus conductores a mi mamá así es y eso le motiva mucho ahorita ella sabe que estamos aquí en este enlace y ahorita dijo los quiero mucho o sea de que o yo dile que la queremos también mamá que te quiere mucho Gustavo Adolfo que te manda todo su amor y también todos en el estudio mira brevemente ella sabe ella sabe ok ok oye ¿cómo está? ¿qué te dicen los doctores? no nos la muestres por favor déjala descansar feliz ¿qué te dicen los doctores? así es brevemente mira de la operación salió bien está ahorita con analgésicos muy fuertes analgésicos se hizo un poco sedada porque no puede moverse mucho no debe moverse mucho ella es un poquito así como inquieto entonces el aparato que le pusieron está funcionando muy bien se llama Backpack es atrás en donde está la llana le está funcionando muy bien está drenando de manera perfecta el corazón lo tiene ahorita estabilizado sus afecciones de pulmón también está respondiendo favorablemente está delicada está delicada o sea está delicada pero hay de alguna manera una mejoría ¿puedo entenderlo así? está estable dentro de la gravedad que tiene mi mamá está estable el hospital ha respondido de una manera maravillosa es un muy buen hospital la ANDA está apoyando en todos los sentidos en todo no necesitamos nada más que estar en oración y ver que ella tenga todo no sé a ver ella tenga todo este los medicamentos todo a tiempo se está por la parte médica se está haciendo todo por la parte del amor de la parte espiritual yo el día que la operaron fui a la iglesia que la sagrada familia corriendo traje un sacerdote para que no santos óleos pero para que hiciéramos oración y mi mamá escuchó todo oramos hoy esta mañana todas las mañanas pongo alabanzas quiero que mamá se sienta lo más acogida y amorosa que se pueda perfecto Mariana también ha venido a verla no puede entrar la bebita mi mamá pregunta mucho por la bebita no puede pero este aquí sigo aquí seguimos anoche viene el doctor el cirujano que lo opera que se llama Daniel Torres del Real hoy viene hoy me va a dar otra parte médica o sea todo el resultado como ha estado evolucionado le están poniendo nebulizaciones para sus pulmones ay mi vida cuántas afecciones tiene mi Rosy hermosa claro sí Erika te quiere saludar sí Silvana te saludamos siempre con el gusto aunque obviamente en una situación delicada y gracias por estar dándonos el detalle pero preguntarte porque en las anteriores ocasiones en que también tu mami ha estado internada y con operaciones y demás siempre el ánimo era muy bueno en esta ocasión sigue siendo el mismo la ves un poquito más abajo ¿cómo está? bueno muchas gracias Erika buenas tardes o sea que mi mamá está sedada semisedada ella platicas con ella y ella responde de manera muy favorable está ella me dice que ya se quiere ir a la casa que ya quiere estar bien que ya se quiere recuperar que la ayudemos a recuperarse eso es lo que ella dice luego tiene así como lapsus y el otro día me dijo que ya quería que me dijo vámonos ya al concierto de los Rollings porque hace 30 años la llevé al concierto de los Rolling Stones y me dijo ya estoy lista vámonos y le dije sí mamá ya nos vamos claro al concierto claro este yo le estaba en todo el amor ya le dije que lo mejor que me pudo haber pasado es que ella sea mi mamá y ella también me dijo que lo mejor que le pudo haber pasado es que yo sea su hija este hay me gustaría que vinieran personas que la han amado mucho para que este y le den ánimos Silvana estoy haciendo todo para sacar a mi mamá adelante ya depende de la asistencia médica depende de como ella de lo que de qué su cuerpo tiene que responder claro Silvana entendemos lo que estás pasando tú te vemos con la mejor de las actitudes claro que ella sabe lo que has hecho por ella desde el día uno que empezó esta situación que lamentablemente no la deja pues ya estar en casa como ella quiere quiero preguntarte con respecto a cuál es el pronóstico de cuándo ella podrías requerir dejar de requerir de esto y poder regresar a su casa como ella desea nos escucha tal vez estamos perdiendo a Silvana si estamos perdiendo la perdiendo la comunicación este lo lo importante es que que sepa que estamos pendientes y que Silvana ha sido ha estado al pie del cañón ha estado todo el tiempo que humanamente puede estar porque tiene que salir a trabajar para seguir manteniendo a su mamá y la situación pero todo el tiempo está ahí con ella en el hospital una buena hija y un beso a doña Rosy Mendoza este que hay que dejarla descansar y quien guste y pueda levantar una oración por Rosy Mendoza sería maravilloso vamos a darle vuelta a la información se acuerdan que Chiquis Rivera Jackie sus hermanos y demás demandaron a la compañía del abuelo de Pedro Rivera pues hasta la redacción de primera mano nos llegó un documento que dice lo siguiente escuchen esto es de la corte de Estados Unidos los demandantes el patrimonio de la famosa cantante latinoamericana Jenny Rivera a través de su albacea Jacqueline Campos y una empresa propiedad del patrimonio Jenny Rivera Enterprises entablaró una demanda contra dos compañías de grabación y distribución de música Cintas Acuario Incorporation y Ayana Musical Inc por distribuir la búsqueda de Rivera y usar su nombre imagen y semejanza supuestamente sin permiso y en violación de los derechos contractuales continuando diciendo los demandados solicitaron desestimar la demanda por prescripción el tribunal escuchó el argumento sobre la moción el 15 de diciembre del 2023 debido a que los demandantes no han alegado hechos que demuestren que no podrían haber descubierto los hechos subyacentes a los reclamos con el ejercicio de una diligencia razonable el tribunal concede la moción y desestima la demanda con permiso para modificarla y continúa en 1993 1995 y 1996 Jenny Rivera celebró tres contratos de grabación con los demandados estos contratos otorgaron a los demandados los derechos para vender y distribuir la música de Rivera así como el derecho perpetuo de utilizar el nombre y la imagen de Rivera para promover las grabaciones o de otro modo en conexión con los demandados negocio de grabación a cambio los demandados debían rendir cuentas y pagar regalías a Rivera el contrato de grabación de 1993 exige que cintas proporcione declaraciones trimestrales de regalías a Rivera así o sea contrato perpetuo perpetuo y o sea y no hay manera de salirte de hacer lo que diga este contrato y de cómo ellos podrían utilizar esta imagen pero siempre y cuando pagando las regalías correspondientes aquí tengo el documento completo de la corte y dice el tribunal concede el recurso y desestima la demanda con permiso para modificarla el escrito enmendado se presentará más tarde el viernes 22 de diciembre de este año y se adjuntará una versión revisada por que muestre los cambios de la demanda original es decir que tienen hasta este viernes los hijos de Jenny Rivera para mostrar pruebas contundentes de que Pedro Rivera y cintas Acuario Acuario se aprovecharon y utilizaron grabaciones indebidas de Jenny Rivera en su beneficio porque lo que presentaron no tenía ningún valor jurídico legal ningún peso que anule los contratos hechos con anterioridad que hablan sobre nombre imagen y semejanza para los hijos de Jenny entonces ahí está complicado para quien no entre en esa cajita tienen únicamente de aquí al viernes para ponerlo pero de entrada no tenemos nada que pelear no hay litis como dicen los abogados nada la cosa está juzgada y tendrán que presentar pruebas contundentes si no se van a a tener que regresar a su casa y Pedro Rivera ya dijo que no les va a dar nada lo dijo aquí sentado donde está Adis Tuñón el señor Pedro Rivera que le da el 50% a Juan y a Jenny porque eran sus hijos y porque es una buena relación con ellos pero a los nietos y como se han portado que no les va a dar más que 5 pero con este documento o sea no es lo que él quiera es lo que la ley diga pero se desestima lo que están buscando los hijos hasta ahorita hasta lo que sabemos de hecho mañana entiendo hablamos con Juan mañana estamos platicando con Juan pero tienen únicamente de aquí al viernes es decir que antes de que llegue Santa Claus con los regalos se sabrá y digo finalmente es algo de la corte de Estados Unidos y que que les dé la razón y que gane quien tenga que ganar no tenemos nada en contra ni de Chiqui ni de Yenica ni de como se llame los hijos de Jenny ellos tienen la herencia de Jenny Rivera pero entiendo que los temas que se supone que el cintas acuario de Pedro Rivera sacó si tenía el permiso de sacar perpetuo y esto es punto y aparte del tema de abeja reina que trae Juan con Chiquis aparte es decir que que feo que que feo que las familias terminen así pero que bueno que les podemos decir a ustedes buenas tardes